Muy buenas noches mis amados hermanos que Dios los bendiga en esta linda noche gracias por sintonizarnos donde en cualquier lugar que se encuentre que esté sintonizando esa transmisión les agradecemos mis amados hermanos el tiempo de espera les les damos gracias le damos gracias a Dios por este tiempo por la bendición de de poder compartir con ustedes hermanos y poder este manifestar nuestra fe y poder hacer algunas respuestas ya que eso nos da derecho hermanos a nosotros también da respuestas porque son verdaderamente respuestas directamente a nosotros entonces mis amados hermanos vamos a dar respuesta a este canal católico que se llama la fe de la iglesia que corresponde a a un muchacho que dice que él era bautista y que después se hizo católico y he estado viendo sus videos analizando porque es un católico que siempre no puede hacer un video si no habla de nosotros entonces yo creo que es tiempo de dar respuesta es tiempo también de hacer algunas aclaraciones las cuales nosotros pues tenemos que hacerlos verdad hermanos denme un segundo para checar mi audio les agradecemos a mis amados hermanos que están aquí presentes les damos gracias buenas noches bendiciones a mi hermano John tres dieciséis que Dios bendiga a Rodrigo Guerrero a Santiago Boanerguez saludamos a Aguilar bendiciones mi amado pastor Jovo Aguilar saludamos a nuestro hermano Álvaro Hernández un moderador que siempre ha estado con nosotros apoyándonos a Samuel Avilés que Dios lo bendiga a nuestra hermana Gloria Álamo también que Dios la bendiga saludamos a Clemente Alejo a Samuel Avilés a nuestro hermano Juan Rodríguez Calderón a nuestra hermana Sandra Arellano a Juanita Ferrusquia a mi hermano Pepe el Toro a David Carrizo a Héctor Morales saludamos también a Matías Tolmo y a todos los hermanos que se están conectando que Dios los bendiga a Pedro Rodríguez a Libertando al cautivo a Jorge Armando Colman a mi hermano Juan Peña también que Dios lo bendiga que está por aquí a Ignacio de Antioquía nuestro hermano Ignacio de Monterrey saludamos también a mi hermano David Flores de California que Dios lo bendiga hermano bien mis amados hermanos vamos a dar inicio a este video este vamos a dar inicio a este video de que hace José Plasencia y es más que nada en contra de la denominación bautista yo este yo me me identifico como evangélico y yo sinceramente no me gusta etiquetarme con una denominación o decir que tal denominación es la verdadera iglesia de Cristo porque eso es sectarismo hermanos el cuerpo de Cristo es una la iglesia es una y nos une la fe en el señor Jesucristo entonces pero José Bautista este perdón José Plasencia enfatiza mucho en lo que son los los bautistas entonces vamos a dar respuesta a una 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 de las objeciones que él tiene y les pido mis amados hermanos si pueden hacerme el favor de compartir el video en sus diferentes plataformas ya sea facebook ya sea whatsapp ya sea grupos de messenger vamos a darnos un minuto para poder compartir el el video les pedimos que le den like al video que con lo compartan y vamos a tomar nada más un minuto para alcanzarlo a compartir algunos grupos en los cuales un servidor pertenece y administra también entonces que Dios los bendiga hermanos y apóyenme en compartirlo el video en grupos de whatsapp en grupos de messenger grupos de facebook en todos esos grupos a los cuales usted pertenece vamos a compartir el video porque se van a dar temas históricos hermanos se van a dar temas por supuesto bíblicos se van a hablar temas de algunos grupos pre reformadores va a ser un tema muy importante muy interesante que la iglesia católica romana siempre ha aludido de herejes entonces vamos a dar respuesta lo más contundente que podamos serlo que podemos serlo mis amados hermanos en cuanto a este tema vamos a hablar un poquito también de lo que fue un minutito nada más para compartir el video vamos a compartir el video mis amados hermanos 20 segundos nada más para compartirlo en otro último grupo e iniciamos mi amado hermano si usted tiene alguna pregunta hágala aquí en el chat y este si alguna alguna aclaración no queda no queda o alguna objeción que tenga usted hágala saber aquí y si la sabemos la vamos a contestar verdad porque el único que sabe todas las cosas es nuestro dios nosotros intentamos pero la verdad absoluta solo la tiene nuestro dios saludamos a nuestro hermano héctor rivers alejandro leandro soto cristiano bíblico histórico que dios lo bendiga nuestra hermana gloria álamo que dios la bendiga nuestra hermana karen garza también de la ciudad de monterrey que dios la bendiga me da gusto que esté bien después de la accidente que sufrió que dios lo bendiga mis amados hermanos este joven jose plasencia y lo vamos a hacer con todo el respeto que se merece verdad les decía que tiene tiempo haciendo videos y siempre está hablando de los protestantes de las divisiones de los separatistas de lutero de los bautistas del sur de los bautistas del norte de las divisiones pero hay una parte en la palabra de dios que dice el señor jesucristo que antes de juzgar o antes de ver la paja que tiene tu amigo en el ojo tú fíjate la la viga que traes atravesada entonces vamos a escuchar como comúnmente analizamos estos videos y quiero que ponga atención mi amado hermano en cuanto a estos argumentos que da este muchacho escuchemos entonces la pregunta es por qué si se supone que la iglesia de jesucristo es una iglesia que existe a través de todos los siglos la iglesia jesucristo nunca ha dejado de existir jesucristo dijo que él iba a fundar su iglesia que ni las puertas del infierno podrían contra la iglesia es decir ni los mismos poderes de la muerte han de destruir a su iglesia nada bueno ahí está la primera respuesta que hace jose plasencia y nos dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y eso es verdad hermanos la palabra de dios a nosotros nos dice el evangelista mateo nos dice y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia es lo que escribió lo que escuchó de nuestro señor jesucristo mi amado hermano yo quiero que usted entienda una cosa roma como institución dogmática siempre ha perseguido a cualquier grupo que se lo ponga enfrente recordemos que la iglesia prenicena fue una iglesia perseguida hubo 10 persecuciones en contra de la iglesia cristiana 10 persecuciones que se relaciona con los 10 días de percusión de persecución de la de la segunda iglesia que se habla en apocalipsis muchos eruditos comentaristas bíblicos del apocalipsis lo relacionan con 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 las 10 persecuciones de la iglesia prenicena mis amados hermanos la iglesia fue perseguida la iglesia fue atribulada satanás usó a emperadores influyó por medio del imperio romano influyó por la idolatría influyó por todos los medios para que la iglesia pereciera para que la iglesia desapareciera pero no prevaleció la iglesia la iglesia no desapareció por la promesa que hizo cristo jesús a la iglesia ahora a quien le hizo jesús esa promesa la iglesia católica romana según josé placencia nos dice que fue a la iglesia católica romana pero cómo puede ser posible que nuestro señor jesucristo le hizo una promesa al catolicismo romano cuando el catolicismo romano se levantó en contra de aquellos todos grupos que no simpatizaron y que no tuvieron una comunión comunión con roma y lo vamos a ver más adelante y esto es algo verídico hermano cualquier católico romano dice que son cuentos chinos que son historietas de los protestantes que sólo nosotros lo creemos pero ellos no lo creen porque porque no les conviene ahora la historia es importante si es importante pero creo que es más importante ser bíblico al catolicismo romano le interesa mucho la historia le interesa mucho la patrística le interesa mucho la tradición pero le interesa muy poco la biblia muy poco la biblia a él les interesa más tener una conexión histórica que tener una conexión bíblica a nosotros los evangélicos este nos interesa más tener una conexión con la palabra de dios obedecer lo que dice el señor jesucristo tener una conexión bíblica con el señor jesucristo tener una conexión en cuanto a sucesión doctrinal con lo que enseñaron los apóstoles eso es lo más importante y eso es lo que verdaderamente identifica la iglesia de cristo jesús las doctrinas lo que enseñaban los apóstoles entonces mis amados hermanos roma la iglesia católica romana persiguió y esto es verídico a todos los grupos que no simpatizaron con la iglesia católica romana la iglesia dejó de ser perseguida y después la iglesia católica romana cuando se casa con el estado empezó a perseguir y esto es verdad hermanos esto no es ninguna mentira créame juliana el apóstata el sobrino de constantino acusó a los nicenos de que ellos fueron los culpables de asesinar a sus hermanos a sus parientes para que los hijos de constantino llegaran al para que los para que juliana y sus parientes no llegaran al poder del imperio romano sino fueran los hijos de constantino para que tuvieran el apoyo del imperio así sucedieron las cosas entonces es imposible querer tapar el sol con un dedo los católicos romanos ahora mis amados hermanos cuando jesús dice las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia a quien le hace esa promesa a los católicos papistas a los romanistas a los católicos guadalupanos a los católicos carmelitanos a los católicos carismáticos a los católicos sedivacantistas a los católicos lefebristas a los católicos ortodoxos de rusia a los católicos ortodoxos coptos a los católicos ortodoxos de etiopía a los católicos ortodoxos de de constantinopla a los católicos ortodoxos de antioquía que todos esos grupos hermanos tienen doctrinas diferentes si usted platica usted junte un carismático y junte un católico ultra tradicionalista y van a chocar dos trenes de frente aunque los dos se dicen ser católicos los dos se dicen ser históricos los dos se dicen tener sucesión apostólica no tienen las mismas doctrinas y ahorita lo vamos a demostrar con documentos católicos entonces jesús hizo una promesa a cuál de todos esos grupos disidentes se los hizo el señor jesucristo a los carismáticos a los sedivacantistas a los seguidores de monseñor lefebre los lefebristas que acusó al catolicismo romano de que estaban siendo influenciados por los mazones aquí en a los coptos a los ortodoxos de rusia a los ortodoxos de grecia a los de etiopía a cuáles a cuáles si son una misma fe y son una misma iglesia el catolicismo romano yo les recomiendo que ni le muevan porque porque salvador barragán los va a refutar con la división católica interna que tienen dentro el día de hoy el día de hoy le vamos a sacar trapitos al sol al catolicismo romano que ni siquiera el mismo católico romano sabe que existe entonces a quién le hace esa promesa el señor jesucristo hermano se lo hace a la iglesia y quién es la iglesia hermano quiénes somos la iglesia la palabra de dios nos dice el libro de los hechos que el señor añadía cada día los que debían de hacer salvos quienes forma la iglesia de cristo los salvos yo me considero una persona salva por la gracia y la misericordia de dios me considero parte de la iglesia no por una denominación sino porque el señor jesucristo me rescató de mi vana manera de vivir me lavó con la sangre de cristo me regeneró por su palabra dejó su espíritu santo y ahora soy templo de soy templo del espíritu santo por eso soy un hijo de dios y por eso soy de la iglesia de cristo porque me identifico con esos puntos cardinales que me identifican con la iglesia de cristo ahora el católico romano hermano tiene una cierta incertidumbre y tiene una cierta desconfianza que no va a ellos no saben si son salvos o no son salvos el católico romano hermano tiene una incertidumbre que tiene que vivir una vida sacramental tiene que vivir una vida yendo a rodearse al cura tiene que vivir una vida que usted no se imagina cuánto se tienen que se golpean la espalda los monjes tantas cosas que tiene que hacer el romano para ver si se va a salvar entonces si el católico romano no se considera salvo simple y sencillamente no es de la iglesia de cristo los apologetas católicos cuando debaten dice salvarse es muy difícil y sólo dios sabe quién se va a salvar y tú le preguntas usted es salvo en este momento no lo sé entonces si no lo sabe por ende usando la misma lógica no sabe si es de la iglesia de cristo no sabe porque los que forman el cuerpo de cristo son los salvos los justificados los regenerados los que han sido santificados apartados arrancados del mundo para el servicio de nuestro creador si el católico romano hermano escúchame bien no se considera una persona salva no sabe vive una una vida de incertidumbre de inseguridad no es del cuerpo de cristo porque no es salvo porque la biblia dice que el señor añadía a los que debían de hacer salvos entonces la iglesia está formada por gente salva por gente justificada por gente regenerada por personas nacidas de nuevo si el católico romano no sabe que es salvo y trento dice que el que diga que tenga la perseverancia de dios y lo diga públicamente sea anatema o sea que todo católico que que grite al mundo escuche bien que es salvo es anatema anatema o sea ningún católico tiene permiso del catolicismo romano decir que tiene la la vida eterna asegurada en jesucristo por lo tanto no son la iglesia de cristo ese es el primer punto porque la iglesia está formada por salvos el catolicismo romano no cree que son salvos roma les ha puesto miles de obstáculos para que el católico indocto dentro de su ignorancia bíblica pueda pensar a ver si se va a salvar si le va bien va a ir a un purgatorio si le va mal pues ya verán el frente al gran juicio del gran trono blanco entonces ese es el primer punto joseplasencia el católico romano no se cree que es salvo por lo tanto no pueden ser la iglesia de cristo la iglesia de cristo está formada por gente salva por gente justificada regenerada santificada comprados a precio de sangre que es la sangre de nuestro señor jesucristo ese es el primer punto sigamos escuchando lo que dice este muchacho es decir la verdadera iglesia de cristo es una iglesia que existe y ha existido a través de todos los años a través de todas las décadas a través de todos los siglos hasta nuestros días entonces si uno le hace esta prueba la prueba de la historia a las denominaciones protestantes nos vamos a dar cuenta que todas las denominaciones protestantes todos los grupos angélicos entonces joseplasencia habla de la historia y dice y esto suena muy lógico hermanos o sea cuando el católico romano dice la historia cuál es la única iglesia que puede demostrar una conexión por medio de una sucesión de apóstoles hasta pedro dicen es la iglesia católica romana y nos da una serie de lista esa lista la hemos refutado hasta el cansancio yo tengo vídeos de la incongruencia de las listas las listas que fueron inventadas las listas mis amados hermanos fueron inventadas a partir del siglo 2 la inconsistencia de las listas y no fue el propósito ese de querer catapultar un papado una primacía por medio de unas listas ahora mis amados hermanos vamos a ver qué nos dice la biblia porque lo que yo diga mis amados hermanos no tiene ningún peso lo que yo diga no tiene valor mis palabras se las lleva el viento pero el señor jesucristo dijo el cielo y la tierra pasarán pero tus palabras no pasarán la palabra de dios permanece para siempre el apóstol pedro dijo que la hierba se marchita y aunque la hierba se secare la palabra de dios permanece para siempre un texto que está en isaías el señor jesucristo dijo padre santificalos en tu verdad porque tu palabra es verdad lo que diga yo no tiene ningún interés y ninguna importancia vamos a ver hermanos que nos dice la palabra de dios jose plasencia habla de historia y nos dice que la historia es muy importante entonces dice que la prueba la reprobamos nosotros cuando nos llevan a la historia y el católico romano ese es un caballito de batalla que siempre ha salido al frente pero vamos a ver qué nos dice el señor que nos dice su palabra miren hermanos el señor jesucristo también se enfrentó con este tipo de problemas con este tipo de problemas denme con este tipo de problemas mis amados hermanos y vean lo que dice la palabra de dios el señor jesucristo está hablando con los fariseos y el señor jesucristo en el abra su biblia en el evangelio de san juan capítulo 8 y versículo 31 dijo entonces jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos sino si vosotros permanecieres permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos hermano la palabra permanecer que se usa aquí en el texto griego no es la palabra menos que es permanecer que es residir que es quedarse en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos como se identifica la iglesia de cristo hermano porque permanecen las doctrinas de cristo permanecen las doctrinas de los apóstoles pregunto cuando los apóstoles estuvieron cargando yesos por jerusalén como lo hacen los católicos romanos jose plasencia cuando los apóstoles estuvieron cargando imágenes estatuas de yeso de la virgen maría por jerusalén cuando los apóstoles andaban rezando novenas como los católicos cuando los apóstoles andaban rezando el rosario como los católicos cuando los apóstoles se le estaban hincando para besarle la mano al papa como lo hacen los católicos cuando los apóstoles tuvieron un estado vaticano con su propia moneda con sus propios soldados con su propio ejército con un estado independiente cuando si usted dice que son la iglesia de cristo usted me lo tiene que mostrar con la biblia de que permanecen en las doctrinas de los apóstoles porque cree usted hermano que al católico romano le aterroriza la suficiencia formal de las escrituras la sola escritura porque porque no tiene la forma de justificar sus malas y herejías enseñanzas que ellos hacen dice el señor jesucristo si permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos dice el señor jesucristo conoceréis la verdad y los la verdad os hará libres ahora fíjense hermanos lo que dice el señor y el esclavo vamos a leer el verso 39 fíjense lo que dice dice el verso 37 dice vamos a leer desde el versículo 30 y 34 dice jesús le respondió de cierto de ciertos digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres sé que sois descendientes de abram dice el señor jesús pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros ojo yo hablo lo que he visto acerca del padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre respondieron los fariseos hermanos escuche bien lo que respondieron los fariseos los fariseos mis amados hermanos tenían un un grave problema y estos fariseos hermanos fíjense lo que le responden a nuestro señor jesucristo dice si fuese dice respondieron y le dijeron nuestro padre es abram jesús les dijo si fue si fueseis hijos de abram las obras de abram haríais o sea los fariseos hermanos una vez más los dos judíos re reivindicaron su parentesco con abram se ellos se jactaban hermanos que eran hijos de abram el hecho de que abram era el padre de ellos ellos decían nosotros fuimos hijos de abram cuál era una de las características de los fariseos hermano se paraban en las esquinas y decían señor te doy gracias porque no me hiciste un publicano como ese que va pasando ahí se golpeaban el pecho los fariseos y decían señor te doy gracias porque no me has hecho un publicano soy hijo de la promesa la jactancia de los fariseos hermano era que eran hijos de abram eran hijos de la promesa que el dios del universo que el dios de toda creación se había manifestado sólo a ellos que ellos tenían la historia desde la genealogía por todos sus libros hasta hasta adán la se jactaban en las promesas que le había hecho dios a david en cuanto al reino de judá todos los profetas eran hebreos todos los jueces eran hebreos esa era la jactancia entonces la mayor representación para ellos era abram el padre de la fe entonces ellos se jactaban del hecho de que ellos eran hijos de abram que era el padre de ellos sin embargo el señor jesucristo les hizo esta observación mis amados hermanos que les dice el señor jesucristo que aunque eran descendientes simientes de abram no eran hijos de abram entonces porque mis amados hermanos porque les dice esto el señor jesucristo porque la vida de estos fariseos hipócritas la vida de estos fariseos falsos era todo lo contrario a abram aunque eran descendientes de abram tocante a la carne moralmente eran hijos del diablo porque porque el señor jesucristo que les dice ahora procuráis matarme a mí hombre que os he hablado la verdad la cual he oído de dios no hizo esto abram pero lo importante aquí en el verso 39 les dijo nuestro padre es abram o sea el fariseo dijo tenemos historia tal y como lo hace el católico tenemos historia tenemos sucesión apostólica podemos demostrar que somos la iglesia de cristo podemos decir que todas las doctrinas estén fundamentadas en la tradición y ninguna secta fuera de la iglesia católica romana puede demostrar lo que nosotros hacemos eso es lo que dice el católico romano y eso es lo que nosotros hemos escuchado hasta el cansancio mis amados hermanos porque esto lo siguen haciendo denme un minuto hermano entonces mis amados hermanos esto es lo que el católico romano siempre ha hecho decir que ellos son hijos de que de pedro de la sucesión apostólica igual y como actúa el fariseo jose plasencia pero el señor jesucristo que les dijo si fueran hijos de abram las obras de abram harían vosotros hacéis las obras de vuestro padre entonces le dijeron nosotros no somos nacidos de fornicación un padre tenemos que es dios jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese dios ciertamente me amarías porque yo porque yo de dios he salido y he venido pues no he venido en mí mismo sino al que me envió pero vean lo que dice el versículo 44 hermanos lo que les dice el señor jesucristo nuestro gran señor jesucristo les dice vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer el que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él en el catolicismo romano no hay verdades bíblicas hermanos en el catolicismo romano hay un mundo de mentiras un mundo de engaños un mundo donde han tergiversado la biblia donde le han dado importancia a la tradición que le han puesto a nivel de la bendita palabra de dios jesús nos dice vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo todas esas personas que pretenden actuar igual que los fariseos de decir nosotros venimos de pedro nosotros tenemos una sucesión apostólica nosotros tenemos historia nosotros tenemos las listas de los papas nosotros tenemos a este documento o sea eso no prueba nada jose plasencia si sois hijos de dios y si son verdaderamente hijos de dios el señor jesucristo dijo si sois verdaderamente mis discípulos van a permanecer en mi palabra la iglesia se identifica al mundo por permanecer en las doctrinas cardinales los puntos primarios bíblicos ustedes rechazan la sola fe ustedes rechazan la sola gracia ustedes rechazan la suficiencia de la escritura ustedes rechazan rechazan que sólo sólo a dios se le da la gloria ustedes rechazan tantas cosas rechazan la satisfacción penal ustedes creen en una justificación progresiva sacramental ustedes creen que la gracia es progresiva por infusión también ustedes ustedes creen tantas cosas erradas a la palabra de dios vuelven a sacrificar a cristo en la misa el hecho de que usted muestre documentos muestre libros de que listas papales nada de eso señor me tiene que demostrar que usted cumple con las doctrinas bíblicas que dice mi señor jesucristo porque esta era la jactancia de los fariseos los fariseos decían vos vosotros somos hijos de abraham no somos hijos de fornicación jesucristo les dijo nuestro señor si fuentes fuesen hijos de abraham las obras de abraham harían pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo genealógicamente y carnalmente eran hijos de abraham pero moralmente eran hijos de satanás el catolicismo romano hermano ha caído en este fariseísmo de que les importa más la historia les importan más los nombres de los usos seros apostólicos les interesa más cualquier documento que lo que diga la palabra de dios cierto o no usted juzgue y usted saque su propio juicio usted le dice al católico romano mira no se puede sacrificar a cristo en la misa porque la biblia dice que hay un solo dios y hay un solo mediador de un nuevo pacto solo un mediador cuando usted le dice al papa sumo pontífice eso es blasfemia porque cristo es nuestro sumo sacerdote nuestro único mediador el católico romano dice también la iglesia cree que hay un mediador pero la iglesia enseña que el papa si es sumo pontífice que el papa si es mediador entre dios y los hombres porque es el representante de dios en la tierra jesucristo les dice vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad el catolicismo romano no ha permanecido en la verdad no hay verdad en ellos cuando hablan mentira hablan mentira del adversario de vuestro dios que es mentiroso y es padre de mentira entonces el catolicismo romano actúa igual que los fariseos otra característica del catolicismo romano hermano ellos hablan de la tradición los los fariseos también se inventaron tradiciones se inventaron tradiciones para justificarse de la ley de moisés delante del senedrín la el señor dijo honrarás a tu padre y a tu madre y ese honrar a tu padre y a tu madre se enfatizaba que cuando sus padres eran ancianos ellos tenían que cubrir la manutención de sus padres tenían que recogerlos tenían que hacerse cargo de ellos de los víveres de las comidas de los alimentos medicinas esa era responsabilidad de ellos los fariseos inventaron una tradición y dijeron bueno vamos a decir que nuestros bienes los hemos donado al templo y ya no tenemos dinero entonces hemos cumplido con esa ley por lo tanto eso nos descarta a que seamos juzgados para que la tradición de la al mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre ya no se pueda cumplir jesucristo les dijo hipócritas generación de víboras les dijo juan el bautista vosotros laváis vuestros platos por fuera pero por dentro están podridos son corrompidos así es el catolicismo romano ha justificado una falsa tradición maleable para ponerla al mismo par de la palabra de dios por lo tanto hermano cuando dice jose plasencia tenemos historia tenemos listas la historia es súper importante el fariseo decía lo mismo no somos hijos de fornicación no somos como los samaritanos esos que eran considerados como 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 los extranjeros que eran considerados como perrillos y eso en aquel tiempo no era un algo despectivo así como hoy en día nuestra cultura o en nuestro lenguaje español no tenía otro sentido pero si era algo desprestigioso y así eran considerados los ajenos a israel los samaritanos había un pleito grande porque los fariseos decían que eran hijos de fornicación porque habían nacido de la diáspora por allá en los tiempos de enemías y de esdras cuando hubo una mezcla de babilónicos con hebreos entonces de ahí venía la 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 rama de los samaritanos y el fariseo se sentía la mamá de los pollitos decir somos hijos de abram somos hijos de la promesa tenemos la tribu de judá de donde va a descender el cristo tenemos la tribu de los levitas de donde vienen los sacerdotes de ahí venían los saduceos tenemos todas las líneas geneológicas de los hebreos de hebreos dijo pablo fariseo de fariseo con mucho orgullo exactamente actúa igual el catolicismo romano eso no es importante hermanos jesucristo dijo si sois verdaderamente mis discípulos tienen que permanecer en mi palabra en mis verdades bíblicas dice el señor jesucristo roma cumple con eso por supuesto que no por lo tanto queda descartado que sea en la iglesia de nuestro señor jesucristo sigamos escuchando apartado del depósito de la fe de las doctrinas entregadas por cristo a sus apóstoles es lo que se conoce como la tradición apostólica se han apartado de la enseñanza de la iglesia fíjense hermanos algo importante ellos no mencionan la escritura ellos no honran la palabra de dios ellos no dicen la palabra de dios dice así no ellos siempre van a recurrir a la tradición porque ellos tienen tres columnas de verdad que es la tradición el magisterio y la biblia ninguna está por encima de otra el magisterio está a la par para interpretar la biblia la tradición está a la par de lo que dice la biblia o sea la palabra de dios está a la par de la tradición de los hombres porque tienen tradiciones de hombres estos tipos aunque ellos digan que es la santa tradición que no es una tradición de hombres que es la santa tradición nunca he entendido yo esa parte la he estudiado y no tiene pies ni cabeza ese argumento este pero la tradición igual como lo hacían los fariseos los fariseos eran sepulcros blanqueados hermanos porque tergiversaban la escritura tergiversaban la ley para justificarse en una tradición escuchen lo que dice nuestro amigo es lo que se le llama el magisterio es decir los maestros de la iglesia tienen una enseñanza el magisterio hermano y tienen una enseñanza miren mis amados hermanos miren mis amados hermanos el magisterio de la iglesia católica romana surgió tiempo después ellos han tratado de poner el libro de los hechos cuando fue el concilio de jerusalén que ahí estaba un magisterio y han dicho ahí está el magisterio han tratado tergiversar y acomodar muchas cosas de la biblia para decir que tienen un magisterio cuando fue mi amado hermano cuando por primera vez el obispo de roma canonizó un santo usted sabe fue a partir del siglo 12 cuando sólo al obispo de roma le correspondía beatificar a un santo eso ellos le llaman santa tradición esa es tradición de hombres inventada por un magisterio el catolicismo romano dice que el magisterio es infalible en cuanto a interpretación bíblica miren mis amados hermanos de dónde nació la capilla cistina la capilla cistina la la mandó a hacer el papacito que lleva su nombre este hombre saben cómo obtuvo el papado compró el puesto de obispo de roma sobornando al magisterio infalible de la iglesia católica romana rodrigo borgia el papa alejandro uno de los papas más maquiavélicos que ha tenido la iglesia católica romana que más sangre ha derramado en europa que sus intereses eran políticos y no eclesiásticos rodrigo borgia para que usted se lo sepa compró el 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 puesto de obispo de roma o sea le llegó al precio al magisterio infalible de la santa iglesia católica romana dos papas que compraron el puesto de papa de obispo de roma en el tiempo de la simonía hermanos este tiempo de la simonía se le conoce simonía por los tiempos de simón el mago simón el mago una característica fue querer comprar el don del espíritu santo con dinero este tiempo se le conoce como ese tiempo el puesto de obispos de cardenales de arzobispos se vendían por parte del magisterio infalible de la iglesia católica papista al mejor postor a la familia a la a la curie de europa el sisma de aviñón hermanos en el sisma sisma de aviñón hubo tres papas tres papas saben por qué por la corrupción que estaba pasando el magisterio infalible de la iglesia católica romana así mis amados hermanos entonces eso de que el magisterio de que es infalible de que es esto de que hermanos son cuentos chinos y son cuentos baratos si usted supiera cuántas cosas oculta roma del magisterio de la iglesia católica romana se espantaría usted entonces eso del magisterio hermanos el magisterio ha tenido muchísimos errores muchísimos y de los que le puedo contar así este que ha vendido el papado ha vendido el puesto de obispo los puestos de cardenales los puestos de arzobispos ha coronado reyes por intereses políticos cobró impuestos cobró el diezmo obligatorio el primero que puso el diezmo de manera obligatoria en países católicos fue en el tiempo del reinado carolingue y fue puesto por la iglesia católica papista para tanto que se espantan del diezmo y esto es algo histórico entonces eso de decir que 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 tienen un magisterio y tienen una historia no mi hermano a mí no me van a engañar con esas cosas ni a los evangélicos nos van a engañar con ese tipo de cosas el magisterio de la iglesia católica romana ha sido corrupto hermano y hoy en día es acusado de la corrupción por los católicos lefebristas que dijo monseñor lefebre en el siglo pasado monseñor lefebre acusó a la iglesia católica romana de que dentro del magisterio de la iglesia católica romana estaba infectado por mazones por mazones porque protestaron los edebacantistas por el cambio de liturgia y eso lo vamos a ver más adelante por el cambio de la misa tridentrina por la renovación carismática por la renovación del rosario usted sabe que el que el que el rosario que hoy en día rezan con los misterios no es el mismo rosario que rezaban antes el catecismo que tienen hoy en día no es el mismo catecismo de antes en la iglesia católica romana el novus ordus que tiene el catolicismo romano de la misa no es el mismo novus sordus que tenían antes entonces no es no es una misma doctrina ni son las mismas palabras y ahorita lo vamos a ver más adelante para que veamos realmente cuál es el contexto histórico que tiene el catolicismo romano y comprobar históricamente que no son la iglesia de cristo todos aquellos que dicen tenemos historia tenemos magisterio tenemos listas de sucesiones actúan igual que los fariseos nuestro señor jesucristo nunca dijo eso hermano nuestro señor jesucristo que les dijo que les dijo a los apóstolos les dijo en san juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí que dice san juan capítulo 15 versículo 1 dice yo soy la vid verdadera vosotros los pámpanos el que permanece en mí llevará mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el señor jesucristo dice yo los elegí a vosotros no ustedes me eligieron a mí y yo los he elegido para que llevéis mucho fruto la iglesia se tiene que manifestar por los frutos del espíritu santo hermanos si dicen que el papa es el sucesor de pedro pues tiene que tener los mismos dones que tuvo pedro porque el papa no sana con la sombra como lo hizo pedro porque el papa no hace los los milagros que hizo pedro porque el papa no habla con ese denuendo que hizo pedro porque tiene que salir con un papel y decir cosas que como el fracaso de cruz en la de cruz en la de cristo en la cruz como que cristo tiene sangre pagana como que no sabe por qué murió cristo ha dicho francisco eso no puede ser nada de sucesor de pedro ni nada hermano pedro estoy seguro que no le cortaría una oreja como malco le cortaría las dos orejas por blasfemo a ese hombre sigamos escuchando hermanos lo que se dice cerca de dios sin embargo sin darse cuenta están fuera de la iglesia sin darse cuenta están promoviendo están enseñando y predicando doctrinas que se han desviado que se han apartado que no son de acuerdo al depósito de la fe no son de acuerdo a lo que se ha predicado y se ha transmitido por 20 siglos miren hermanos aquí vamos a entrar en materia dice que tienen doctrinas durante 20 siglos las mismas doctrinas dice nuestro hermano David dos papas no hermano David no fueron dos papas fueron más papas que compraron el papado en roma y son reconocidos como sucesores legítimos el que hizo la capilla cistina el papa cito lo compró rodrigo borgia que fue acusado de incesto con su hija lucrecia porque rodrigo borgia tenía concubinas en 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 el en el palacio de roma el papa de roma estaba casado tenía hijos su hija lucrecia y tenía un hijo varón roma es es un chiste hermanos es un rompecabezas que tiene mil piezas y le falta la mitad y no van a encontrar cómo armarlo esa es la iglesia católica romana dice jose plasencia que tienen una misma doctrina desde hace 20 siglos miren hermanos vamos a ver si esto es verdad en el año 140 después de cristo empezó el ayuno de cuaresma en el año 100 las conmemoraciones anuales por los difuntos esto fue de la del de las corrientes griegas si en el año 200 después de cristo las ofrendas en memoria de los mártires en el año 240 el primer paso paso pero no dogmático hacia la intercesión de los santos ahora en el año 300 después de cristo mis amados hermanos se empieza a ver altares se empieza a ver sacrificio se empieza a ver el significado de la palabra altar y altar y sacrificio se empieza a ver las reliquias de los mártires de origen pagano consagración de iglesias y de ceremonias entonces podemos ver también mis amados hermanos en en el año 347 en el concilio de sardis se le da por primera vez mis amados hermanos la autoridad al obispo de roma contradiciendo al concilio anterior de antioquía en el año 366 la jurisdicción apelativa de la iglesia de roma por una orden del emperador valentiniano extensiva solamente al occidente no se aplicaba las causas criminales en el año 370 hermano se en el año 380 se empiezan a usar generalmente los sufragios por los difuntos más sin referencias a un purgatorio en el año 386 se da el primer decreto el primer decreto pero es un decreto espurio contra los matrimonios de los sacerdotes hasta el año 386 por primera vez indirectamente empieza a entrar la prohibición de que los sacerdotes se casen donde están las mismas doctrinas de siempre el católico dirá eso no es doctrina el celibato es una cómo le dicen ellos es una una disciplina o algo así no sé o sea siempre sale por la tangente la iglesia católica romana pero fue hasta el siglo 4 cuando indirectamente empezó a entrar eso de que los sacerdotes católicos no se tenían que casar y eso viene del paganismo hermano el celibato obligatorio a los a los cleros viene del paganismo nuestro señor jesucristo si nuestro señor jesucristo pablo dijo si se están quemando por dentro mejor cásense el que no tengan el don de contingencia mis amados hermanos hubo papas casados hubo este en el año 390 después de cristo se empezó a ver las primeras confesiones privadas dentro del presbítero dentro del penitencia penitenciario entonces en el año 397 por primera vez se demanda que la misa se celebre en ayunas en el año 400 hay una teoría sobre el estado futuro intermedio de origen del purgatorio en el año 417 hermano los sirios pascuales en el año 419 por primera vez la ley civil concediendo asilo en las iglesias a los fugitivos el origen de las llaves como una asamblea papal en el año 434 cisto tercero asumió el derecho de convocar los concilios el documento también es espurio y roma lo ha tomado como si fuera legal en el año 450 después de cristo la intervención del obispo de roma en la elección de otros obistos por primera vez recordemos que los obispos en los tiempos de los emperadores el que daba la última palabra era el emperador en el año 460 hermano por primera vez el ayuno de cuaresma en pentecostés en el año 492 por primera vez se empieza a mojar el pan dentro de la eucaristía en el año 500 se empiezan a usar las imágenes pero como monumentos históricos en el año 528 se introduce la extrema unción pero no como un sacramento como lo ve roma ahorita sino como una práctica en el año 529 se funda la orden de los fraides benedictianos en el año 535 procesiones antes de la fiesta de la resurrección por primera vez en el año 536 se exime el clero de la jurisdicción civil año 538 historia de la costumbre devolver el rostro hacia el oriente la fiesta de la purificación de la candelaria se encienden velas en honor de la virgen procesiones sirios en el año 595 es asumido el título de obispo universal por el patriarca de constantinopla por primera vez y se pone a ello gregorio magno año 600 se admite la invocación de los santos se introduce el hora pro nobis de origen pagano de la innovación de los santos el desarrollo del purgatorio las misas por los muertos el oficio de la misa los hábitos pontificiales las profesiones las pinturas de la virgen maría en el año 600 los perfumes las velas los ayunos todo de origen pagano el uso ritualista de lámparas y de sirios de origen pagano la primacía espiritual en el año 610 se dedican templos a los santos todos la el origen de todos los santos de origen pagano de la tonsura se introduce en el año 617 en la liturgia latina la invocación de los santos cuál misma doctrina cuál una misma enseñanza durante 20 siglos el catolicismo romano mis amados hermanos fue progresivo en el año 700 después de cristo por primera vez se dan misas privadas solitarias y se da las misas privadas y solitarias por los difuntos en el año 750 después de cristo se da la absolución después de la confesión año 752 el obispo de roma es elevado en hombros después de su elección o sea lo cargaban como si fuese un faraón año 757 hermanos se condenó el culto a las imágenes cuál misma enseñanza en el año 763 primer hecho de la confesión auricular obligatorio de orden eclesiástica de canonignos en el año 768 diezmos obligatorios por el estado carolingio año 787 culto de las imágenes decretado por un concilio general año 800 se establece la suprimacía temporal del obispo de roma y se forjan los decretales espurios los documentos falsos que tiene la iglesia católica romana y que usó durante más de siete siglos para dar uso de ellos como que pedro siempre fue el número uno el number one dicen los americanos año 818 jose plasencia la confirma la la transbustazación progresa recordemos que en este tiempo ni siquiera se conocía ese término pero tenía oposiciones año 850 la extrema unción es sancionada y hecho un sacramento en el año 850 cuando la extrema unción por los enfermos donde les ponen el aceite se hace un sacramento en el año 852 la aspersión del agua bendita sobre el pueblo sobre ganado sobre perros sobre gatos sobre animales sobre personas el agua bendita viene de origen pagano usted donde ve a los apóstoles bendiciendo con agua bendita jose plasencia año 855 fiesta de la asunción año 869 tradición escrita no oral establecida como autoridad año 854 canonización de los santos la invocación de los santos autorizada por el papismo año 954 la primera vez que un papa cambia el nombre en su elección de dónde viene esa tradición del año 956 cuando vergoglio ya no es vergoglio ahora es el papa francisco donde fulanito ya no es fulanito ahora se va a amar fulano dónde viene ese en el año 956 año 965 por si fuera poco el bautismo de las campanas los romanistas también bautizan campanas yo le pregunto a jose plasencia si la doctrina la enseñanza la tradición viene de los apóstoles pues que nos muestre con la biblia y que nos tape la boca que los apóstoles bautizaban campanas que los apóstoles aventaban agua bendita sobre animales que los apóstoles aventaban agua bendita sobre los 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 ganados donde al papa lo cargaban en hombros por jerusalén dónde viene eso dónde viene eso en el año 1217 hermano la elevación y la adoración de la hostia por eso los católicos son idólatras dentro de la misa católica romana porque adoran un pedazo de pan adoran una oblea esa oblea no es cristo hermanos cristo está en el cielo sentado a la derecha del padre para interceder por su iglesia los verdaderos adoradores adoramos a dios en espíritu y en verdad desde el más profundo de nuestro corazón no necesitamos un pedazo de pan para adorar a dios lo adoramos en espíritu y en verdad ya no tenemos que ir a adorar a jerusalén porque ahora somos templo católicos templo del espíritu santo en el año 1229 hermanos la biblia prohibida a la prole entonces mis amados hermanos en el año 1230 se usa por primera vez una campanilla usada en la misa en el año 1238 el papa de roma excomulgó al patriarca de antioquía en el año 1300 por primera vez se da un jubileo de las indulgencias extendidas a las almas del purgatorio jose plasencia donde el apóstol pedro dio indulgencias para las ánimas del purgatorio donde está una misma doctrina en el año 1390 se da la venta de las indulgencias donde los apóstoles jose plasencia vendían indulgencias donde ignacio de antioquía justino mártir policarpo esmirna papías bernabé hermas orígenes tertuliano cipriano de cartago clemente de alejandría clemente romano donde ellos vendían indulgencias para sacar ánimas del purgatorio no tienen la misma doctrina estimado amigo hay un mar de diferencia y hay un abismo de diferencia porque porque actúan igual que los fariseos los fariseos dijeron vosotros venimos de abram el señor jesucristo les dijo vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre el diablo de seis desean hacer a ver mis amados hermanos creo que el chat se bloqueó denme un segundo no sé quién lo no sé por qué se bloquea y ahorita lo estoy viendo no crean que soy yo déjenme un segundito a ver qué puedo hacer ya está ahí está desbloqueado ya el chat hermanos mil disculpas porque no no me ha fijado y se bloquea no sé por qué pero mis amados hermanos cuando nuestro amigo jose plasencia nos dice que son una misma iglesia durante veinte siglos vemos que eso no es verdad los apóstoles nunca adoraron la hostia los apóstoles no celebraron misa es más mis amados hermanos donde se da por primera vez la palabra misa la palabra misa mis amados hermanos se usa por primera vez por isidoro de sevilla en el año seiscientos treinta y seis después de cristo y usted no confunda la palabra misa con la palabra sacrificio con la palabra la eucaristía no tiene nada que ver con la misa la eucaristía fue una palabra que usaron la era post apostólica para hablar de la cena de acción de gracias yo no tengo mucho problema con eso pero lo que sí es repugnante y es blasfemo ante la luz de la biblia es la misa que celebra el catolicismo romano cuando josé plasencia dice que los apóstoles celebran misa eso es mentira hermanos y eso es una blasfemia porque ellos blasfeman cada vez que celebran una misa porque vuelven a sacrificar a cristo isidoro de sevilla en el año seiscientos treinta y seis después de cristo es por primera vez donde se usa la palabra misa la palabra misa procede del latín no es es incierta la la antigüedad de la palabra entonces lo primero que tenemos que destacar hermanos que el término misa se usa por primera vez en el siglo siete que según el catolicismo romano quiere decir que es el tiempo del sacrificio cuando los catecumenos son despedidos y por esta razón se llama misa el sacrificio del altar y eso es blasfemia hermano entonces los apóstoles no celebraba misa ignacio antioquía cuando habla del cuerpo y de la sangre de cristo no está hablando de una misa católica romana él dice también que el evangelio es el cuerpo y la sangre de cristo y no quiere decir que el evangelio sea la misa católica romana entonces esas son falacias hermanos anacrónicas que hace a ese hombre para engañar y para tratar de tergiversar la palabra de dios sigamos escuchando miren mis amados hermanos vamos a pasar a esta parte para que vean cómo ellos mismos quiero que pongan mucha atención mis hermanos las palabras que dice este hombre cuando ni ellos mismos conocen su propia tradición debe cooperar con esta gracia y la gracia sola rechaza esto eso es una doctrina protestante esa es una doctrina que viene del ex sacerdote martín lutero y luego también habla de la fe sola también un invento de martín lutero ya lo he mencionado en otros vídeos fíjense las palabras que dice este muchacho ahora que la fe sola es un invento de martín lutero sigamos escuchando martín lutero inventó esa doctrina él de hecho agregó la palabra sola si tú vas a romanos 3 28 dice que el hombre es justificado por la por la fe dice mis amados hermanos que fue martín lutero quien inventó la palabra sola entonces vamos a ver si esto es verdad vamos a ver si esto es verdad permítanme la voy a proyectar aquí escuchen bien hermano dejen proyectarla aquí y voy a regresar el vídeo para que lo vuelva a escuchar escuche bien lo que dijo lo que se carga martín lutero inventó esa doctrina él de hecho agregó la palabra sola si tú vas a romanos 3 28 dice que martín lutero inventó la palabra sola y miren mis amados hermanos quiero que me apoye dejen mandarla de aquí la voy a proyectar para que por para que usted vea que lo que le voy a decir es verdad le voy a mostrar una biblia católica a este muchacho como decimos acá en mi en mi pueblo para que se vaya educando verdad porque dice muchas cosas que no cuando él habla que lutero fue el que inventó la fe sola y x cosas miren hermanos les voy a proyectar aquí esta pantalla y esta es una biblia católica mi amado hermano y quiero que le alcance a leer por favor aquí está mira es una biblia católica hermanos dice el galatas es la biblia de jerusalén biblia católica de jerusalén con galatas 2 versículo 16 vean lo que dice hermanos aquí está dice conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley ojo hermanos léale aquí sino por sino por sino sólo por la fe en jesucristo y escuchen lo que dice jose plasencia escuchen esa doctrina él de hecho agregó la palabra sola si tú dice que lutero agregó la palabra sola y leemos el versículo 16 de la biblia católica de jerusalén diciendo consciente de que el hombre no se justifica por las obras de la ley y aquí se lo voy a subrayar hermano sino sólo sino sólo por la fe jose plasencia entonces siguiendo la lógica de nuestro amigo jose plasencia pues tendría que quitar esa parte de la biblia de jerusalén porque aquí hay una refutación y hay una contradicción de parte de jose plasencia la biblia de jerusalén dice sino sólo por la fe en jesucristo y aparece la palabra solo o sea un único medio porque por la fe en jesucristo no fue martín lutero jose plasencia tu misma biblia católica dice sino sólo por la fe en jesucristo también nosotros hemos creído en cristo jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en cristo entonces este muchacho está mal verdad porque le echa la biblia le echa la bolita a martín lutero y no fue martín lutero la biblia católica también dice que sólo por la fe escuchemos lo que sigue diciendo y aquí tenemos a este señor joe macarthur diciendo que estas doctrinas que inventó martín lutero en el siglo 16 dice que tú las puedes encontrar de una manera clara en los padres de la iglesia lo cual es mira no es verdad dice que la 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 las doctrinas no se pueden encontrar en los padres de la iglesia miren hermanos se los voy a demostrar les voy a proyectar aquí en la pantalla para que vean que los padres de la iglesia si creían en la justificación sólo por la fe se lo voy a demostrar mi amado hermano para que usted pueda entender y pueda pueda decir pueda ver que lo que le estamos diciendo es verdad se lo voy a proyectar para que vea cómo se desmiente a estas personas que mienten y se creen muy 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 sabiondas muy sabeló todo queriendo hablar de patrística queriendo hablar de la sola fide cuando ni siquiera ellos conocen lo que decían los padres de la iglesia entonces lo vamos a ver mis amados hermanos para que veamos qué es lo que nos dice en cuanto a la justificación sólo por la fe vamos a leer a jerónimo que es reclamado por la iglesia católica y esto lo hacemos en forma de refutación mi amado hermano no crea que a mí me interesa mucho lo que haya dicho jerónimo a mí me interesa lo que dijo la palabra de dios y lo que dijo el apóstol pablo pero esto lo hacemos mi amado hermano en forma para que veamos que ellos mismos no conocen su propia tradición jerónimo en su epístolo a los romanos su comentario bíblico en romanos capítulo en el capítulo 10 versículo 3 dice jerónimo dice el que con todo su espíritu ha puesto su fe en cristo aunque muera en pecado por su fe vivirá para siempre esto lo dice san jerónimo y así le dicen los católicos aunque muera en pecado por su fe vivirá para siempre esto lo dice en su epístola a minervium y alexandrum mis amados hermanos no podría estar más opuesto a la teología romana jerónimo tiene una opinión si tiene una opinión que el hombre es justificado por la fe y le agrega hermanos aunque muera en pecado el católico romano si muere en pecado va a ir al purgatorio esto no lo crea jerónimo donde están las mismas doctrinas joseplasencia jerónimo tenía una gran contradicción con orígenes de alejandría vamos a ver si existía una sola iglesia y existía una sola fe y una sola creencia había una gran diferencia entre jerónimo y orígenes y los dos dicen que son católicos se refieren entonces que es lo que decía orígenes decía que todos los seres mortales todos los pecadores serían salvos esto era lo que decía orígenes de alejandría que incluso los ángeles caídos iban a ser salvos que incluso él veía el infierno como un lugar de disciplina por parte de dios jerónimo hermano desarrolló una misma distinción afirmando que mientras el diablo y los malvados que negaron a dios serán torturar torturados sin perdón aquellos que no confiaron en cristo incluso aquellos que pecaron y se apartaron eventualmente serán salvos decía jerónimo la misma enseñanza aparece con ambrosio de milán desarrollada más más adelante ambrosio de milán en su comentario en el salmo en el salmo 14 nos dice dios eligió que el hombre buscara la salvación por fe y no por obras para que nadie pueda jactarse ante sus obras y así incurrir ante el pecado entonces querido José Plasencia de quien es la doctrina la enseñanza de que el hombre es salvo por la fe sola no es doctrina luterana no es doctrina protestante no es doctrina bautista no es doctrina evangélica no es doctrina de nuestros hermanos pentecostales no esta es doctrina bíblica porque dice romanos 320 justificados gratuitamente justificados por gracia justificados gratuitamente dice romanos 324 que dice romanos 328 justificados pues por la fe que dice romanos 5 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con dios ahora que dice crisóstomo que también es reclamado por los católicos romanos que fue del año 349 al año 407 dice crisóstomo mira esto tú que vienes al bautismo final de la vida por nosotros de hecho reza para que después del bautismo también tengas este comportamiento ojo porque de lo que eres justificado solo por fe esto lo dice crisóstomo sobre la segunda epístola del apóstol pablo a los corintios en su homilía número 2 porque de lo que eres justificado es solo por fe solo por fe jose placencia jerónimo y crisóstomo y son reclamados como padres de la iglesia del catolicismo romano entonces esta fue una doctrina que se inventó lutero que se inventó calvino que se inventó jacob arminio que se inventó john wesley no esto es algo que ya conocían porque eso lo dice la biblia dice romanos 5 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con dios que más quieren vamos a darle otro padre de la iglesia que también es reclamado y déjenselos déjense a crisóstomo déjense a jerónimo déjense a ignacio de antioquía déjense a justino déjenselo católicos se los regalo déjenselos a mí me interesa cristo me interesa su palabra me interesa su espíritu santo lo demás es secundario déjenselo a todos los padres de la iglesia déjenselos a mí déjenme a mi señor jesucristo ese es el que me interesa ese es el que me salva ese es el que me lleva al padre él es el que murió por mí qué dice ambrosio de milán ambrosio de milán en cuanto a su comentario de romanos 3 de 24 dice son justificados gratuitamente porque no han hecho nada ni han dado nada a cambio sino sólo por la fe en que hemos sido justificados por el don de dios comentario antiguo sobre las escrituras del nuevo testamento en su epístola a los romanos dice sino sólo por la fe ambrosio de milán reclamado por el catolicismo romano nos sigue diciendo ambrosio de milán salvarse sin obras sólo por fe se recibe el perdón de los pecados entonces quienes creían que eran justificados por la fe se fijan hermanos que estos hombres reclamados por los católicos son más evangélicos que papistas se fijan que tienen más pensamiento evangélico que romano que los romanistas se fijan mis hermanos que tienen más pensamientos en cuanto a soterología con los evangélicos que con los mismos romanistas estos hombres no están hablando de un purgatorio no están hablando de obras de caridad no están hablando de sacramento dice por la fe sin las obras entonces cuál misma doctrina plasencia cuál una misma fe porque le avientan la papa caliente a Martín Lutero y por qué le tienen tanto odio y tanto resentimiento a Martín Lutero hermano porque Martín Lutero fue el responsable de refutar de refutar las herejías de las indulgencias Lutero fue el responsable de quitarle las ganancias deshonestas al catolicismo romano sigamos escuchando lo que dice José Plasencia ahora miren lo que dice es un gran eso que él hizo aumentar palabras le está aumentando palabras a la Biblia traducción al alemán agregó la palabra sola para que dijera que el hombre es justificado por la fe sola eso es un nuestro amigo José Plasencia necesita volver a un seminario o estudiar un poquito poquito lo que son artículos definidos lo que son preposiciones si son de causas si no son de resultados pero este muchacho no sabe nada yo también soy un neófito y un ignorante en cuanto a la sintaxis y a la morfología pero si sé argumentar y cosas que no sé me detengo a no decirlas porque no quiero que ser por ahí este chamaqueado como dicen en México pero vamos a demostrarle que es lo que más dicen sus padres de la iglesia en cuanto a la justificación por la fe Cirilo de Alejandría también es reclamado por la iglesia católica romana como padre de la iglesia esto mis amados hermanos nos lo dice en su comentario contra Nestorio en Norman Russell Cirilo de Alejandría nos dice dado que la ley condenaba a los pecadores y a veces imponía la pena suprema a quienes la desobedecían de manera no misericordia dice somos justificados por fe no por obras de la ley como dice la escritura justificados por fe entonces si no es sola la fe ¿por qué no se agrega un artículo o una preposición o qué sé yo de agregarle las obras de caridad de agregarle el bautismo de agregarle la primera comunión de agregarle la confesión auricular la confesión privada besarle las manos al papa el agua bendita qué sé yo tantas cosas que ha inventado Roma Cirilo de Alejandría dijo justificados pues por la fe Fulgencio de Ruspe que es beato también por la iglesia católica romana nos argumenta que Pablo dice somos salvos por fe que él declara que es nuestro sino que no es nuestro sino un regalo de Dios por lo tanto no hay posibilidad de verdadera salvación donde no hay verdadera fe y dado que está que esta fe es divinamente habilitada indudablemente es dada por su generosidad libre donde hay verdadera fe a través de la iglesia fe la verdadera salvación ciertamente la acompaña cualquiera que sea parte de la verdadera fe no tiene la gracia de la verdadera salvación también nos habla de una justificación mis amados hermanos por la sola fe entonces ese no es un invento protestante eso no es un invento no hermanos esto lo dice quien lo dice ahora le vamos a mencionar lo que dice Clemente de Roma que Clemente de Roma mis amados hermanos es reclamado es reclamado por la iglesia católica romana dice dice Clemente Romano y esto lo digo hermanos en forma de reputación para que veamos que ni ellos mismos se ponen de acuerdo veamos lo que nos dice Clemente de Roma en cuanto a la justificación por la fe les voy a dar aquí la fuente para que ustedes lo puedan ver dejen ponerles aquí la fuente déjenme si la puedo pegar aquí está miren mis amados hermanos en la primera carta de dejen pegarla déjenme un segundito nos dice ahora bien todas estas cosas son confirmadas por la fe que hay en Cristo por él mismo por medio del Espíritu Santo nos invita así venid a mí hijos escuchadme y os enseñaré el temor del Señor pero fíjense algo muy importante dice ahora bien todas estas cosas son confirmadas por la fe que hay en Cristo y habla de una sola fe que hay en nuestro Señor Jesucristo ahora dice este mismo Clemente de Roma que es que es considerado como Papa incluso lo hicieron Papa cosa que él ni siquiera nunca fue Papa fíjense bien mis hermanos lo voy a proyectar aquí en la pantalla y quiero que lo que lo que lo veamos para que vean como ellos reclaman ser y vean como no creen lo mismo que decían sus propios padres de la iglesia como ellos lo llaman miren se los voy a leer aquí está miren en la carta de Clemente a los romanos nos habla mis amados hermanos fíjense bien lo que dice dice si alguno los considera uno por uno con sinceridad comprenderá la magnificencia de los dones que él nos concede porque Jacob son todos los sacerdotes y levitas que ministran en el altar de Dios de él es el señor Jesús con respecto a la carne de él son los reyes y los gobernantes y soberanos de la línea de Judá y el resto de las tribus son tenidas en su honor no pequeño ahora dice todos ellos fueron pues glorificados y engrandecidos no por causa de ellos mismos o de sus obras no por causa de ellos mismos ni de sus obras para esos católicos que se quieren jactar por sus obras dice o sus actos de justicia que hicieron sino por medio de la voluntad de Dios ojo así nosotros así nosotros habiendo sido llamados por voluntad en Cristo Jesús no nos justificamos a nosotros mismos o por medio de nuestra propia sadibuiduría o entendimiento o piedad u obras aquí viene mira hermanos lo voy a subrayar para que el católico lo pueda ver dice dice por medio de la fe Dios todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio fue un invento luterano fue un invento de John MacArthur fue un invento de los anglicanos fue un invento de Jacobo Arminio fue un invento de los evangélicos fue un invento de nuestros hermanos pentecostales no Clemente Romano que es considerado papa del catolicismo romano nos dice José Plasencia por medio de la fe por medio tal y como lo dice Pablo si usted dice que el único medio no es la fe o que no es solo la fe donde le demostré que Jerónimo donde le demostré que Ambrosio de Milán si hablan solo por la fe cual otro medio se da cuenta hermano que los padres de la iglesia reclamados por el catolicismo romano tienen más simpatía y tienen más un común doctrinal con nosotros que con ellos pero mira hermano déjense a Clemente de Roma déjense católicos a Clemente de Roma déjense Ignacio de Antioquía déjense a Policarpo Esmirra déjense a a Justino Mártir déjense a San Jerónimo déjense a todos déjenselos no tengo yo problema a mí me interesa Cristo me interesa su palabra me interesa Jesús porque él es el Señor y el Salvador de mi vida lo que haya dicho Clemente lo que haya dicho Jerónimo esto lo hago con el fin de que ustedes abran los ojos de que ustedes se den cuenta de que no conocen su propia tradición sigamos escuchando porque este muchacho dice el montón de cosas hermano que sinceramente no tiene no quiero usar una palabra despectiva pero desconoce desconoce sería la palabra más correcta acerca de lo que es el escuchemos hermano no estoy dudando ni de tu sinceridad no estoy dudando de tu honestidad no estoy dudando de tu amor a Dios no estoy dudando de tu amor a la Biblia no estoy dudando de que tu experiencia de conversión no estoy diciendo que fue falsa no todo esto todo esto yo lo puedo aceptar eres sincero eres honesto amas la Biblia amas a Dios lo que haces lo haces de corazón ahí viene la doble moral porque primero nos echa hasta por los codos nos habla de separatistas de división de de todo y ya después viene el bálsamo escúchenlo lo que haces lo haces con todo tu corazón para Dios pero yo no estoy hablando de eso mi pregunta es un poco más profunda mi pregunta va más allá de tu de tu experiencia personal mi pregunta es ¿estás en la iglesia de Cristo? mi pregunta es ¿conoces conoces estás 100% seguro de que estás en la iglesia de Cristo o estás en un grupo que fue empezado por una persona estás en una congregación que viene de una división y esa otra iglesia también viene de otra división escuchen hermanos está hablando de una división y dice que venimos de una división y les voy a poner otro audio hermano y quiero que pongan mucha atención porque no hay sinceridad escuchen lo que dice Rafael Díaz acerca de esto miren escuchen bien hermano no sé brother creo que deberías de decirles que no eres su enemigo a los demás brothers no pues es que no lo soy Javier no lo soy estamos en la misma iglesia pero por supuesto que hay que reconocer algunas cosas que no podemos negarlas escuche hermano por favor escuche escuche las declaraciones por ejemplo tenemos un credo si solo hay un credo en nuestra santa iglesia católica pero el día de hoy muchos pensamos diferente la iglesia está dividida eso no lo podemos negar Javier tú lo sabes yo lo sé la iglesia está dividida completamente dividida pacatazo José Plasencia pacatazo y no lo está diciendo Salvador Barragán no lo está diciendo el pastor Eduardo Gutiérrez no lo está diciendo mi hermano Arnold Portillo ni el hermano Juan Peña ni el hermano yo ni David Iván Tavilo ni el ciervo Apolos ni Martín Lutero ni Juan Calvino Dijon MacArthur no escuchen nuevamente Plasencia nos echa en cara a nosotros y nos habla que la división que este que miles de doctrinas escuchen estás en la iglesia de Cristo o estás en un grupo que fue empezado por una persona estás en una congregación que viene de una división y esa otra iglesia también viene de otra división dividida completamente dividida ahorita en estos momentos con qué cara vamos y nos paramos ante los protestantes a predicarles de unidad no podemos hacer eso sería una hipocresía de nuestra parte oye brother yo lo acabo de decir sabe que día yo puse por ahí esto se está poniendo al rojo vivo hice un tema por ahí y lo puse y dije exactamente dividida completamente dividida ahorita en estos momentos con qué cara vamos y nos paramos ante los protestantes a predicarles de unidad no podemos hacer eso sería una hipocresía de nuestra parte oye brother yo lo acabo de decir sabe que día yo puse por ahí esto se está poniendo al rojo vivo hice un tema por ahí y lo puse y dije exactamente eso la iglesia está dividida lo que tanto hemos presumido tantas veces de que mira que el el magisterio de la iglesia que que tenemos una común como te quedó como te quedó el ojo José Plasencia son una misma iglesia están en un mismo sentir o sea el catolicismo romano no tiene división la apologética católica dice que los que divinen son el diablo si los católicos están divididos me reservo la respuesta pero usted la sabe y si no me cree no lo crea de Salvador Barragán si le vuelvo a poner el audio mire escúchelo usted estás en una congregación que viene de una división y esa otra iglesia también viene de otra división estás verdaderamente en la iglesia de Cristo conoces la iglesia entonces la iglesia está dividida eso no lo escuchen podemos negar Javier tú lo sabes yo lo sé la iglesia está dividida completamente divina escuche Plasencia escuche por favor ahorita en estos momentos con qué cara vamos y nos paramos ante los protestantes escuche no lo dice Barragán es a predicarles de unidad no podemos hacer eso sería una hipocresía de nuestra parte oye brother yo lo acabo de decir sabe que día yo puse por ahí esto se está poniendo al rojo vivo hice un tema por ahí y lo puse y dije exactamente eso la iglesia está dividida lo que tanto hemos presumido tantas veces desde que mira que el el magisterio de la iglesia que que tenemos una común unión en este momento andamos pero si para el arrastre todos desde desde el clero obispos todos incluso los laicos entonces sinceramente quiero decirte brother que te aprecio entonces por fin son una sola iglesia y no hay división la división es del diablo por lo tanto los católicos son del diablo porque están divididos ahora José Plasencia ahí te va otra respuesta mira escucha es como decimos aquí en Estados Unidos es time to get down to business o sea predicar es algo serio dar un mensaje es algo serio pero la gente no sabe no me conoce fuera de las cámaras no me conocen créeme lo que no me conocen no cállate que un día hice un video diciendo yo que yo no estaba de acuerdo con todo esto de la vacuna lo que tú estabas diciendo y luego luego vienen los lleva y trae y me dicen y que y que opina de lo que dijo Rafa y que Rafa y que Rafa y les dije yo no estoy de acuerdo y luego no que ahora ya 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 está hablando mal de Rafa y que no sé qué es que no te conocen brother no te conocen entonces si la gente se queda extrañado así de que de que te rías de que no siempre eres pleito que no eres pleito y la gente se lleva esa impresión por eso dicen miran a alguien escucha hermano escucha hermano escucha hermano y en lugar de correr para primera quieren correr para tercera entonces está difícil la situación ahorita Rafa es que Javier literalmente estamos verdaderamente pasando momentos extremadamente difíciles hace como tres días me habló un sacerdote muy conocido en redes sociales me pidió no decir su nombre y por respeto a lo que él me dijo pues no lo voy a hacer pero es un sacerdote bien conocido Javier me mandó un correo electrónico después hablamos por teléfono y este sacerdote me decía que me decía Rafael yo nada más quiero que sepas que los sacerdotes pues no decimos estas cosas porque nos tienen prohibido hablar de esto nos tienen prohibido hablar de esto una sola iglesia que no oculta verdades una sola iglesia sigan escuchando entonces el sacerdote me dijo no estoy de acuerdo pero nos tienen prohibido hablar de estas cosas entonces dije yo verdaderamente hay un sacerdote muy conocido en redes sociales me pidió no decir su nombre y por respeto a lo que él me dijo pues no lo voy a hacer pero es un sacerdote bien conocido Javier me mandó un correo electrónico después hablamos por teléfono y este sacerdote me decía que me decía Rafael yo nada más quiero que sepas que los sacerdotes pues no decimos estas cosas porque nos tienen prohibido hablar de esto entonces el sacerdote me dijo no estoy de acuerdo pero nos tienen prohibido hablar de estas cosas entonces dije yo verdaderamente hay una crisis grave en la iglesia y el sacerdote me dijo si así es Rafael entonces en que quedamos hay una sola iglesia imaginen ustedes a Pablo a Pedro amenazando a los ancianos a los presbíteros de que no digan cosas que les prohíben hablar una verdad será esa la iglesia de nuestro señor Jesucristo que oculta cosas ¿cuánto cree que no oculta Roma hermanos? dijo Rafael Díaz la iglesia católica está dividida entre laicos sacerdotes entonces ¿cuál unidad José Plasencia? ¿cuál unidad? ¿cuál unidad? ¿cuál unidad? el pueblo te apoya el pueblo te quiere creo que la mayoría son los demás influencers que están en este medio está dividida lo que tanto hemos presumido tantas veces de que mira que el el magisterio de la iglesia que que tenemos una común unión en este momento andamos pero si para el arrastre todos desde desde el clero o bispos todos incluso los laicos entonces sinceramente quiero decirte brother que te aprecio y que no considero que es que es para tanto el causar un conflicto como el que miré por ahí con un brother de aquí del área de Dallas también que bueno ahí está hermanos ahí está entonces hay división o no hay división o sea hablan de unidad de una sola iglesia de un solo señor entonces ahí está ahí está vamos a seguir vamos a seguir escuchando mis amados hermanos porque esto se puso bueno mi vida y es lo que tenemos en la iglesia católica tenemos a la iglesia católica bajo el liderazgo del sucesor de Pedro que Cristo funda este oficio se le conoce como el oficio petrino de Pedro lo funda claramente miren hermanos dice que Cristo fundó el oficio petrino y vamos a ver hermanos para que podamos ver y usted juzgue por su propia cuenta hermano y usted saque sus propias conclusiones voy a proyectar aquí una imagen usted me dice si esto puede ser de Dios o no puede ser de Dios aquí está imaginemos al apóstol Pedro que fue el señor Jesucristo según este personaje que edificó el el papado de Roma imagínense usted al apóstol Pedro con esta cabeza de Dagón que como hemos dicho antes verdad es una es una usted puede ver aquí mire usted puede ver aquí una cruz invertida que significa esa cruz invertida dijo él que el que el nuestro señor Jesucristo edificó o fundó la primacía de Pedro o el papado de Pedro sinceramente hermano usted cree que el señor Jesucristo dejó este personaje encargado de la iglesia usted cree que los apóstoles usaban esta cruz a la inversa miren hermanos lo que yo le voy a leer se lo voy a leer de una página católica pero es una página de los sedevacantistas esta no es una página evangélica miren lo que dice Juan Pablo II en Israel sentado en una silla con una cruz invertida sobre su cabeza el 24 de marzo del 2000 hay quienes tratan de justificar esta acción escandalosa y sorprendente reveladora diciendo que San Pedro fue crucificado de cabeza abajo respondamos eso en un intento inútil de defender lo indefendible cuando Juan Pablo II hizo esto no fue el día de la fiesta de San Pedro ni tampoco hubo una conmemoración de San Pedro la cruz invertida es uno de los mayores símbolos del satanismo aquí está mire y esta es una página católica dice la cruz invertida es uno de los mayores símbolos del satanismo como lo demuestra el uso de ella hacen los ocultistas los grupos de rock satánicos y los rituales homicidas es por eso que Juan Pablo II se sentó con este símbolo sobre su cabeza esta mire entonces yo la verdad dudo mucho que nuestro señor Jesucristo haya fundado el oficio de Papa ahora dice el Papa Pío X es Supremi Apostolatis 4 de Octubre de 1903 dice esta es la señal propia del Anticristo según el mismo apóstol el hombre con infinita temeridad se ha colocado en el lugar de Dios ojo dice el Papa Pío X en el Supremi Apostolatis 4 de Octubre de 1903 esta es la señal propia del Anticristo entonces vemos aquí que Juan Pablo II está contradiciendo al otro Papa que estuvo antes de él esta es una página católica ahora seguimos leyendo dice el código del Anticristo y esta página que es una página de los edevacantistas dice Juan Pablo II en Detroit antes de convertirse en Antipapa usando con sus paramentos una cruz invertida y aquí está dice nuestra señora profetizó que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del Anticristo por eso les digo que esta página es una página católica pero es de los edevacantistas dice nuestra señora profetizó que Roma perdería la fe no sé qué señora se refiere y se convertiría en la sede del Anticristo definición del Anticristo dice el Antipapa Juan Pablo II predicó cada hombre debe tomar posesión de la encarnación lo voy a poner aquí más amplio para que usted lo pueda leer aquí está dice el Antipapa Juan Pablo II predicó cada hombre debe tomar posesión de la encarnación el Evangelio es la buena nueva del hombre el hombre es el Cristo el hijo del Dios vivo la verdad del hombre es que es Cristo es que él es Cristo el verbo se hizo el misterio del verbo encarnado es el misterio del hombre María es bienaventurada porque tuvo fe en el hombre cada hombre es el niño Jesús la epifanía es la manifestación del hombre el hombre es el camino el hombre es la verdad el hombre es la vida cada hombre es la Eucaristía cada hombre es el Cristo crucificado el hombre es en realidad de Dios estas palabras las dijo según esta página católica en la encíclica en la encíclica papal volumen 5 en la página 552 lo dice www.vaticanocatolico.com hermanos eso lo dijo Juan Pablo II que el hombre es el camino que el hombre es la verdad que el hombre representa el verbo encarnado en cada hombre que la encarnación es la verdad que cada hombre debe tomar posesión de la encarnación que el hombre es el Cristo el hijo del Dios vivo la pregunta es hermanos de verdad puede ser esta la iglesia de Cristo dice esta página católica el código del anticristo el hombre es el de arriba la verdadera realidad del hombre es la que es es que él es Dios ojo la verdadera realidad del hombre es que él es Dios el hombre es el Mesías la nueva evangelización el hombre tiene que descubrir que él es Dios el rosario del hombre las inescrutables riquezas de Cristo son propiedades de todos el hombre es el Cristo resucitado luego dice la página católica nuestra señora profetizó que Roma perderá la fe y la sede del anticristo como vimos el 19 de septiembre de 1846 la santísima virgen se apareció en la santa sede de Roma la definición les dijo que esto es una página católica dice dice en toda la sagrada escritura la palabra anticristo se menciona solo cuatro veces la menciona en absoluto el apocalipsis y ahora sigamos viendo hermanos y les voy a poner lo que dice esta página vamos a ver si esto es la iglesia de Cristo dice es la secta del Vaticano 2 la ramera de Babilonia profetizada en apocalipsis esta no es una página evangélica dice apocalipsis 17 4 la mujer estaba sentada de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y perlas y llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación ninguno de los puntos que siguen son necesarios para demostrar que la secta del Vaticano 2 y sus antipapas no son católicos hay división en la iglesia católica y estos son católicos ultratradicionalistas que no celebran la nueva misa católica después del concilio Vaticano 2 estos católicos celebran la misa tridentrina dice la evidencia doctrinal descubierta en este libro lo demuestra en detalle dice apocalipsis 17 1 vi uno de los siete ángeles que tenía los siete copas y habló conmigo y me dijo ven te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas tomado de libro la verdad que le ocurrió a la iglesia católica después del concilio Vaticano 2 monasterio de la sagrada familia vaticanocatólico arroba gmail punto com la ramera se sienta sobre muchas aguas dice esta fracción de la iglesia católica como ya hemos visto la gran ramera se sienta sobre muchas aguas el apocalipsis nos da una pista de lo que no son estas muchas aguas hermanos el documento es muy largo pero aquí el punto a demostrar es o sea verdaderamente el catolicismo romano está dividido vamos a ver la tercera parte hermanos y juzgue usted por su propia cuenta dice este este documento de católicos sedevacantistas católicos sedevacantistas escuche bien mis amados hermanos escuche bien mis amados hermanos los nuevos sacramentos y los cambios de los sacramentos del catolicismo romano la presencia está hablando una verdad o está hablando una mentira dejen checar mi audio nada más ok hermanos esta página católica nos sigue diciendo miren les voy a pedir a los hermanos del chat si se alcanza a ver el documento miren así se ve gracias hermanos dice y este documento mis hermanos es documento católico esto no es evangélico ni es una campaña sucia esto es un documento católico de los sedevacantistas vuelvo a repetir fíjense los cambios que hubo dentro del catolicismo romano cuando a usted le diga mi amado hermano que la iglesia evangélica tiene división que la iglesia evangélica tiene 70 mil sectas que hay bautistas del sur bautistas del norte bautistas pelirrojos bautistas del río bautistas del desierto evangélicos de la montaña evangélicos del mar tanta locura que escucha uno por ahí en redes sociales que no tiene ni siquiera definido que es la iglesia escuchen lo que dice dice los nuevos sacramentos los cambios en los otros sacramentos dice los enemigos llenos de astucia han colmado de aprobios y amarguras a la iglesia esposa del cordero inmaculado el bautismo ojo dice y el nuevo orden del bautismo fue promulgado el 15 de mayo de 1969 se lo voy a señalar aquí está dice se dirigen ahora los padres y padrinos ya no son dirigidas hacia el candidato para el bautismo el nuevo rito o sea que para católicos sedevacantistas no es lo mismo el bautismo que hoy en día practican el sacramento del bautismo católico romano dice el nuevo rito al candidato para el bautismo ya ni siquiera le preguntan si creen el señor jesucristo el nuevo rito al niño recién bautizado ya no se recibe la vela encendida sino que se le da a un padre o padrino también el niño recién bautizado ya no recibe la prenda blanca ella solo se menciona simbólicamente ya no es necesario que el candidato para el bautismo haga un voto de bautismo yo desconozco si sea esto a mí de verdad pero se los pongo mis hermanos para que veamos la división católica romana la confirmación dice el nuevo orden de la confirmación fue promulgada el 15 de agosto de 1971 la forma y la materia la forma y la materia del sacramento han sido cambiadas la forma tradicional del sacramento de la confirmación es la siguiente yo te signo con la señal de la cruz y te confirmo con el crisma de la salvación en el nombre del padre del hijo lo dicen los evacantistas que también reclaman ser católicos dice la nueva forma en el nuevo rito para el sacramento de la confirmación es la siguiente recibe el sello el don del espíritu santo como podemos ver la forma tradicional de la confirmación ha sido fundamentalmente cambiada José Plasencia cambiada cambiada a lo mejor usted esto lo ignora porque usted tiene unos años que según usted dejó de ser protestante y ahora que se ha hecho católico romano no conoce su verdadera fe y no conoce ni el trasfondo histórico solo ha escuchado y repite y repite y repite lo que ha escuchado de Luis Toro y lo que ha escuchado de otros catoliquillos por ahí de redes sociales pero no ha profundizado en los documentos reales de la iglesia católica romana y yo se los voy a enseñar en esta noche dice como podemos ver la forma tradicional de la confirmación ha sido fundamentalmente cambiada de hecho la nueva forma usa la forma usada en los ritos orientales porque Pablo décimo primero reemplazó la forma tradicional del de los otros nuevos sacramentos dice tomado de libro la verdad que le ocurrió a la iglesia católica después del concilio vaticano la confesión el sacramento de la penitencia ha sido cambiado a una celebración de la reconciliación el nuevo rito de la penitencia o confesión fue promulgado por Pablo VI el 2 de diciembre de 1973 o sea que los sedevacantistas nos están diciendo que el catolicismo romano si tiene cambios evolutivos el 2 de diciembre de 1973 la forma esencial necesaria para que un sacerdote validamente ordenado pueda absolver son las siguientes palabras yo te asuelvo tus pecados en el nombre del padre el hijo etcétera el espíritu santo concilio de Florencia Deisinger 696 quizá esto sea una sorpresa pero esta forma esencial no ha sido cambiada en el nuevo rito de la confesión hay algunos sacerdotos del novus ordus que no dicen yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del padre sino que usan nuevas formas tal como yo te libro de toda atadura de pecado a la que estás sometido si se usa alguna de estas formas diferentes entonces la confesión sería dudosa la extrema unción el nuevo rito de la extrema unción fue promulgado el 30 de noviembre de 1972 el nuevo rito de la extrema unción ahora se le llama la unción de los enfermos que se administra a las personas que están seriamente enfermas mis amados hermanos esto solo fue una probadita porque el documento es muy largo falta sacar más cosas de cosas que dijeron los papas antes del concilio vaticano 2 en cuanto a los evangélicos en cuanto a los musulmanes en cuanto a los judíos en cuanto a tantas cosas que se dijo la pregunta es o la pregunta que hacemos es realmente realmente y este aquí está realmente hermanos ustedes creen que el señor jesucristo dejó esta cosa aquí como representante de dios en la tierra dejó esta cosa aquí con una cruz invertida y ahí fue donde el señor jesucristo fundó el papado o sea esto es una tradición de los apóstoles lo dejo a su criterio vamos a cerrar con esto en Mateo 16-16 vemos como desde ahí jesús empieza a revelar este gran misterio pero bueno mis amados hermanos básicamente las teorías de la gran apostasía dicen que la iglesia se echó a perder pero cuando tú los retas cuando tú les preguntas cuando se echó a perder cuando se corrompió cuando se perdió según tú el verdadero evangelio no saben qué responder o algunos dan una fecha otros dan otra fecha unos dicen que fue inmediatamente después de la muerte de los apóstoles otros dicen que no que fue mientras los apóstoles aún vivían otros mis amados hermanos dice Plasencia dice Plasencia dice Plasencia que cuando apostató la iglesia dice Atena la unción de los enfermos si es bíblico pero no como sacramento yo no niego la unción de los enfermos con aceite pero no como un sacramento como lo ve Roma que es la la despedida final como un sacramento como un medio de salvación o un medio de gracia que da el sacerdote por la economía que tiene de la gracia por parte del Papa que le ha sido dadas a ellos no nada más es de ir y untar aceite es el significado que le da Roma como sacramento o sea yo no estoy en contra de que un hermano vaya y ore por una persona incluso que le unja con aceite o sea ese no es el punto el punto es el sacramento como medio de gracia como la finalización del cristiano ese es el problema no es tanto el rito entonces mis amados hermanos este cuando apostató el catolicismo romano es una muy buena pregunta y ese es el reto que manda José Plasencia y yo la voy a contestar en esta noche miren hermanos yo siempre he dicho verdad que lo peor que le pudo pasar lo peor que le pudo pasar fue cuando el catolicismo se casó con el Estado y el principal testigo fue Satanás el que presidió esa boda fue Satanás fue Satanás cuando se empezó a casar la iglesia con el Estado usted puede leer después de Teodosio primero y va a haber una iglesia diferente miren hermanos ¿cuáles fueron los primeros grupos perseguidos por los romanistas? escuche bien hermano fue un grupo de cristianos que se llamó los prisilianistas prisilianistas en España a finales del siglo IV condenados por un obispo de España acusados de herejía quemados vivos y sus cenizas fueron dispersos al río prisiliano y todos los que se congregaban con él fueron acusados de maniqueos fueron acusados de herejes y fueron quemados vivos y decapitados por el catolicismo romano a finales del siglo IV ¿qué es lo que ha hecho Roma hermano? Roma todos grupos que se han levantado en contra de ellos que hubo grupos reformadores Roma lo único que ha hecho es son herejes o sea de los valdenses ¿cuántas veces han hablado ellos de los valdenses que eran herejes? de los ebutones que eran herejes de los cátaros que eran herejes de los salvinguenses que eran herejes de los petrubasianos que eran herejes de los vadíos que eran herejes de los del valle que eran herejes de los paulicianos en Armenia que eran maniqueos de los donatistas que eran sismáticos que eran guerrilleros que eran suicidas y que eran herejes entonces cualquier grupo que se ha opuesto a Roma simplemente ellos dicen que eran herejes y la historia se cuenta desde la óptica triunfadora humanamente Roma hermanos ha absorbido cualquier grupo pre-reformador que se ha levantado en contra de ellos no importándolo si era el mismo de ellos asesinó a Jerónimo de Sanobarola por denunciar todo el abuso papal asesinó a Jones Baum ¿por qué? por denunciar todo el abuso y la alza cobra de impuestos porque el catolicismo romano cobraba impuestos asesinó a Jones o a los cusitas también por denunciar las herejías de Roma a Lutero no lo pudieron condenar porque a Lutero lo protegió la corona entonces hay mucha historia hermanos vamos a tener una segunda parte de esto porque hay mucho que contar de la división del catolicismo romano mucho que contar entonces para concluir cierro con esto ¿cómo se identifica la verdadera iglesia hermanos? la iglesia verdadera se identifica por los salvos si usted amigo católico no se considera una persona salva usted no es de la iglesia de Cristo porque la iglesia está formada por los santificados los que han sido arrancados los que han sido apartados para el servicio de nuestro Dios los justificados la justificación es que la justicia de Cristo se nos ha sido imputada a nosotros de manera legal y ahora somos declarados justos delante del Padre no por nuestro mérito ni por nuestras obras ni por los sacramentos no dice la Pablo a la carta a los corintios que por la obediencia de un hombre vino la justicia a todos los hombres vino la justificación a todos los hombres que han creído en nuestro Señor Jesucristo los nacidos de nuevo dice el apóstol Pablo en segunda corintios cinco diecisiete de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas si usted no es nacido de nuevo no es de la iglesia de Cristo dice el apóstol Pablo a los gálatas capítulo dos y versículo veinte con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más ahora Cristo vive en mí lo que antes vivía en la carne ahora lo vivo en la fe del hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí cómo se identifica la iglesia de Cristo por los salvos y lo dice el libro de los hechos que el Señor añadía cada día a su iglesia a los que debían de ser salvos el católico no tiene seguridad de que es salvo el católico y si usted le pregunta que si muere a dónde va si bien le va se va a ir a un purgatorio que no existe a un lugar ficticio que se inventó Roma para engañar a los indoctos y para sacarles dinero por el purgatorio el purgatorio dentro de los italianos hermanos dentro del ámbito coloquial tiene una una expresión despectiva y maldiciente por el lucro que ha hecho Roma con las indulgencias en cuanto al purgatorio si bien le va al católico se va al purgatorio pero el católico no sabe vive una vida de incertidumbre de inseguridad porque no sabe en quién ha creído no sabe en quién ha confiado pero si usted le pregunta a un evangélico si usted le pregunta a un evangélico ya volvieron a bloquear el chat esperemos ahorita que se desbloquee nuevamente no sé por qué sucede esto hermanos será por tanto comentario que hay o no sé dejen ver si lo puedo desbloquear mis amados hermanos esa es la iglesia de nuestro señor jesucristo los salvos mire los evangélicos nos denominamos porque somos un mismo cuerpo de que somos una misma fe y de que somos un mismo sentir yo en lo personal hemos trabajado en la congregación con hermanos de las iglesias asambleas de Dios en evangelización con las asambleas de Dios y no hay problema ¿por qué? porque son considerados evangélicos entonces cuando hablamos de iglesia no hablamos de una denominación un ejemplo en el lugar donde vivo hace como 20 años se fundó una capilla que se llama San Judas Tadeo entonces yo puedo decir que esa esa capilla de San Judas Tadeo fue fundada hace 20 años el católico dirá no somos una misma iglesia esa es una extensión nada más una capilla el evangélico dice bueno este un ejemplo yo he conocido hermanos que dicen bueno en este lugar ya vemos muchos cristianos y yo he visto que en aquel lugar no hay quien pastoreó una iglesia allá hay mucha necesidad de Dios y se despide de su pastor y le dice pastor fue un honor haber participado con usted le doy las gracias por haberme recibido pero ahora en lo personal siento el llamado de Dios de irme a predicar aquel lugar y pastorear aquellas ovejas es válido o es inválido entonces el hecho de que el hermano se fue y se hizo responsable de una pequeña congregación quiere decir que se fundó una nueva denominación o se fundó una nueva iglesia o se hizo una nueva secta no es un mismo sentir una fe un señor y una iglesia ellos dicen todos los días nacen miles de sectas nuevas y no hermanos son iglesias evangélicas que ese mismo modelo seguía la iglesia primitiva la iglesia primitiva como iba predicando iba enseñando la iglesia primitiva como iba siendo perseguida iba enseñando iba evangelizando el evangelio mis hermanos llegó a lugares más remotos de aquellos tiempos de la tierra por medios desconocidos cuando Gregorio Magno mandó monjes en el siglo 7 a ciertos países allí había cristianos ¿quién llevó el evangelio? hay teorías y hay hipótesis quién lo llevó pero no se sabe exactamente cuando Pablo llega al puerto de Piutoli ningún historiador en el mundo te puede decir quién llevó el evangelio ahí entonces mis amados hermanos mis amados hermanos no no el hecho de decir que 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 nació una nueva secta nació una nueva denominación porque un hermano decidió salirse de ahí porque en otro lugar hay necesidad eso es una falacia y eso no es una nueva secta y no es una nueva denominación la iglesia es una y la iglesia evangélica es una y la iglesia se identifica por los salvos por los regenerados por los justificados por los santificados por los que han sido comprados a precio de sangre y esa es la sangre preciosa que derramó nuestro señor Jesucristo en la cruz del Calvario si el católico papista no se considera salvo no es la iglesia de Cristo es más hermanos el concilio de Trento dice el concilio de Trento dice que si un católico dice que tiene el don de perseverar en el camino de Dios es anatema que quiere decir esto en otras palabras que el católico romano no tiene la libertad para decir que tiene una 100% convicción y una 100% seguridad de que está seguro en Cristo Jesús como dijo Pablo yo sé en quien he creído yo sé en quien he confiado y que guardará mi depósito hasta el día final el que empezó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y poderoso es el Señor para guardarlo sin mancha y sin caída hasta el día final precioso hermano que promesa hace el Señor Jesucristo que versos cuando dice Pablo y poderoso es el Señor que y dice y el que empezó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo dice Pablo yo sé en quien he creído yo sé en quien he confiado y poderoso es el Señor que que me guardará mi depósito hasta el día final dice Judas dice Judas y poderoso es el Señor para guardarlo sin mancha y sin caída delante de su gloria hermanos la iglesia no a a a las puertas del infierno no han prevalecido en contra de la iglesia por el poder de Dios por la gracia de Dios por la misericordia de Dios escuche bien hermano si hubiera sido por Roma Roma desde hace muchos siglos hubiese absorbido a la iglesia evangélica Roma levantó inquisiciones ¿saben a cuántos valdenses asesinó Roma? ¿saben a cuántos salvinguenses asesinó Roma? ¿saben a cuántos cátaros asesinó Roma? ¿saben a cuántos paulicianos asesinó Roma? por una emperadora católica romana en el siglo IX y se fueron de refugiados a Armenia ¿saben cuántos valdenses asesinó el catolicismo romano? alvinguenses hermanos Roma siempre ha estado atrás de la iglesia evangélica Roma siempre ha absorbido como un monstruo hambriento de sangre, de poder, de gloria humana desapareciendo todo grupo evangélico que se opone a cualquier oposición o a cualquier dogma católico romano si esto fuese si esto fuese por parte de Roma nosotros no existiríamos hermano desde cuando la iglesia evangélica hubiese desaparecido pero la iglesia evangélica permanece de pie sigue predicando sigue enseñando le sigue dando la gloria la honra el imperio el poder la alabanza y toda la adoración a Dios por la gracia de Dios fuimos hechos para su gloria fuimos hechos para su alabanza y fuimos hechos para honrar su bendito nombre del que vive y reina para siempre que es nuestro creador entonces mis amados hermanos y esto es una verdad esto no Roma miren se ha tachado mucho el hecho de que la reforma es una una inquisición y no se van a negar los hechos históricos pero Roma hermanos si hubiera sido por ellos Roma siempre ha sido un monstruo hambriento de sangre de derramar sangre por la espada tanto así que dio indulgencias Roma el papa de Roma dio indulgencias para que todos los cruzados que murieran en las guerras papistas no fueran a un purgatorio sino se fueran directamente al cielo fíjense como jugó Roma con la fe de las personas todos los cruzados que morían en las guerras papistas no iban al purgatorio según el obispo de Roma sino que se iban directamente al cielo esa no es la iglesia de Cristo hermanos y los apóstoles nunca enseñaron ese tipo de herejías y ese tipo de aberraciones nunca 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 siempre los apóstoles fueron pescadores siervos de Dios gente caracterizada por amar a Dios por hacerlo por gracia porque lo recibieron de gracia amaron al Señor Jesucristo entregaron su vida por el Evangelio y se caracterizaron por esa característica que 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 señala todo cristiano de que es una persona nacida de nuevo Pablo dice si habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha del Padre y lo dice Pablo a la carta a los Colosenses ¿cuál es la iglesia verdadera? la iglesia verdadera mis amados hermanos son todos los que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo todos aquellos que tienen el sello de la promesa como dice Pablo a los Efesios uno trece que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa el día que creímos en el Evangelio de verdad esa es la iglesia de Cristo miren hermanos los fariseos decían nosotros somos hijos de Abraham los católicos dicen nosotros somos hijos de Pedro los evangélicos decimos no somos ni hijos de Pedro ni somos hijos de Abraham hemos confesado públicamente que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y el Salvador de nuestras vidas tal y como dice Romanos 10 9 que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor serás salvo si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo eso es lo único que podemos decir decir somos la iglesia de Cristo sí porque he confesado públicamente que el Señor Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida personal a mí como dice mi hermano Ángel Regalado que me interesa Pedro los papas las listas Cipriano Crisóstomo se los dejo católicos se los regalamos déjense a Juan Crisóstomo a Jerónimo a Agustín déjenselos a nosotros nos interesa Cristo como dice la palabra a lo suyo vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y esta no es voluntad de carne sino es por voluntad de Dios fuimos engendrados como nueva criatura no por voluntad de hombre sino por la voluntad del Padre por su gracia por su misericordia por su bondad por su generosidad ¿por qué no darle la gloria la honra y toda la alabanza a nuestro creador mis amados hermanos toda la gloria es para él entonces mi estimado José Plasencia esta fue la primera respuesta de la iglesia verdadera usted habla de unidad Rafael Díaz dice que no hay unidad usted habla de una sola iglesia una misma fe los edevacantistas dicen que no que ustedes son una secta del Vaticano 2 usted habla de unidad usted habla de que fue una tradición apostólica tener la cruz invertida los edevacantistas si no son evangélicos dicen que no entonces si ustedes dicen que la división es del diablo pues ustedes son del diablo porque están divididos el señor Jesucristo dijo si permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos Roma no permanece en la palabra de Dios los apóstoles no practicaron el agua bendita los apóstoles no rezaban a María los apóstoles no rezaban un rosario los apóstoles no traían un escapulario los apóstoles no celebraban la misa los apóstoles no sacrificaban a Cristo en una misa los apóstoles no creían en la insatisfacción penal de Roma los apóstoles creían en una satisfacción total de Cristo en la cruz cuando dijo el señor Jesucristo consumado es la deuda en su totalidad está pagada no hay ningún otro sacrificio eso creían los apóstoles los apóstoles creían que eran justificados solo por la fe los apóstoles creían en la sola gracia y que somos salvos solo por la gracia por la bondad por la generosidad por la misericordia de Dios que Dios que pudo haber visto bueno en nosotros hermanos o sea Dios vio que Salvador Barragán era bueno Dios vio que que tal persona era rubia de ojos verdes que tal persona era iba a ser un buen hijo no hermanos la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios que vio Dios en nosotros pecado pero Dios como es un Dios amoroso con misericordia decidió perdonarnos por su sola gracia eso es sola gracia de que no hay mérito en el ser humano sino solo por la gracia porque así le plació a Dios por su misericordia y por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es un don de Dios se le hace muy difícil eso entenderlo al católico dijo José Plasencia la sola fide fue un Humberto un invento de Martín Lutero le demostramos que no que Jerónimo que Cirilo de Alejandría que Ambrosio del Milán que Clemente de Roma que ellos lo tienen como papa que nunca fue papa pero ellos se lo adjudican como un papa creía en la justificación solo por la fe por eso les digo mis amados hermanos que los la patrística que reclama Roma tiene más comunicación y tiene más un bien común con nosotros los evangélicos que con ellos mismos ellos tergiversan absolutamente todo pero a nosotros no nos interesa hermanos que se lleven a Ignacio y que pongan todas sus reliquias en el Vaticano que se lleven las uñas de Pedro la mugre de Pedro el sombrero de Pedro las sandalias de Pedro que se lleven todo del Beatísimo Pedro que se lo lleven y se los guarden en Roma a nosotros nos interesa Cristo Cristo por eso somos cristocéntricos porque si Cristo es el centro de nuestra vida por eso somos evangélicos porque Cristo es el la nuestra predicación es es el evangelio de nuestro señor Jesucristo por eso somos cristianos evangélicos que ustedes son católicos déjense el nombre de católicos también déjenselo la Biblia dice que por primera vez se les llamó cristianos si ustedes dicen que ustedes son los verdaderos católicos mire déjense el nombre católicos déjense a Pedro déjense al papa déjense las listas déjense las reliquias déjense la pat déjense todo a nosotros los evangélicos nos interesa nuestro señor Jesucristo él es el autor y el consumador de la fe Pedro dijo a dónde iremos señor si sólo tú tienes palabras de vida eterna a mí me conmueve hermano cuando yo leo esas partes de la Biblia cuando yo veo eso que dijo el señor Jesucristo vosotros también nos queréis ir se levantó Simón Pedro y dijo a dónde iremos señor a dónde iremos si sólo tú tienes palabras de vida eterna nos preguntamos los evangélicos a dónde iremos a la sucesión apostólica a la tradición de la iglesia a los brazos de mamita María a los brazos de la escalera al cielo a dónde con Cristo amigo católico ven a Cristo conoce al señor Jesucristo de verdad él está ahí dice la palabra de Dios a lo suyo vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creyeron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ese es el Cristo y dice aquel corito precioso este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar que sana a los enfermos que expulsa a los demonios y liberta al cautivo como dice ese corito precioso pentecostal este es el Cristo que yo predico este es el Cristo glorioso que nosotros predicamos mis amados hermanos ya estoy un poco afónico de hablar porque yo hablo y es muy difícil que me callen muy difícil quiero saludar a todos mis hermanos que Dios les bendiga mira hermanos si quiere un hermano comunicarse conmigo ahorita en estos momentos si tiene alguna duda alguna pregunta lo puede hacer voy a recibir alguna llamada o dos si quiere hacerlo antes de retirarnos o alguna pregunta que tenga lo puede hacer con toda libertad si está dentro de México nada más tiene que marcar los últimos 10 dígitos y si es parte de los Estados Unidos tiene que marcar 0 1 creo que aquí le falta un 1 no sé si está ahí nuestro hermano Iván Moreno o nuestro hermano Desvick porque a mí se me olvida hermano Desvick no sé si si pueda poner el número por favor nuestro hermano Benjamín si me hiciera esa gran favor para colocarlo aquí es 0 1 aquí está ya lo puso el hermano Desvick 0 1 1 52 ahora sí 4 53 107 0 6 16 aquí está mis hermanos bueno por lo pronto saludamos a a nuestros hermanos a nuestros hermanos dice Juan 3 16 está borroso no sé qué quiere decir nuestro hermano Clemente Alejo que Dios lo bendiga a Rodrigo Guerrero que Dios lo bendiga saludamos a José Posada Flores que Dios lo bendiga a siervo de Jesucristo dice bendiciones pastor no no soy pastor hermano soy un simple predicador en la iglesia dice que se congeló la imagen a ver se congeló la imagen o qué a ver voy a tratar de salir y volver a entrar dicen los hermanos que está borrosa la imagen a ver denme un segundo a ver mis amados hermanos no sé si por ahí ya nos podamos ver si ya se regresó la imagen creo que sí verdad mis amados hermanos no sé si por ahí ya ok no sé a lo mejor la señal mis amados hermanos gracias hermanos saludo a mis hermanos les decía que este es nuestro número pero cómo les voy a contestar si mi teléfono está descargado dejen ponerlos a cargar Dios los bendiga a todos mis amados hermanos gracias por este tiempo gracias por acompañarnos estoy contento hermanos porque hoy llegamos a ciento setenta personas en vivo este para mí es un gran gozo que ciento setenta personas no porque vean el canal ni nada que ciento setenta personas llegue esta información y eso es una bendición hermanos esa es la bendición más grande que podemos tener que este número de personas ciento setenta haya llegado este mensaje a estas personas y este este video es apologético para que veamos todas las falacias que se levantan en contra de nosotros y tenemos que salir a responder hermanos tenemos que salir a responder tenemos que salir en defensa de nuestra fe porque todo este tipo de personas siempre está hablando también de nosotros entonces yo les agradezco a todos nuestros hermanos que están aquí con nosotros saludo a mi hermana Lola Cortés a Santiago Boanergues que está muy enojado Santiago dice quien hizo la Biblia les interesa quien más hizo la Biblia en lugar de obedecer la Biblia nuestra hermana Sandra Arellano dice gracias por esta información hermanos bendito sea amén bendito sea el nombre de nuestro señor señor Jesucristo mi hermano Edwin Rodríguez hasta Puerto Rico Dios lo bendiga mi hermano John 316 nuestra hermana Atena también ella fue católica miren ella era seguidora de José Plasencia aquí está ella que no me dejará mentir ella era seguidora de ese canal de José Plasencia y gracias a Dios que usó al hermano Xavier Andrade de Ecuador y ella pudo venir verdaderamente a Cristo ella la hermana Atena que puse aquí ella era seguidora de José Plasencia ella lo platicó y gracias a Dios que pudo salir de ese lugar entonces saludo a mis hermanos Sofía Vigil a mi hermano Alfa y Omega Olivia Luke a José Soriano a nuestra hermana Gloria Álamo Tomás Méndez a mi hermano Alfredo Chávez hasta Las Vegas que Dios lo bendiga a él y a su esposa a sus niñas que Dios lo bendiga a mi hermano a Otman Domínguez saludamos a Ana Karen Garza también a nuestro hermano Alex Palomas hasta las hasta el estado de Tamaulipas saludamos a Víctor Olivares saludamos a Jaime Rodríguez a nuestra hermana Sandra Arellano nuevamente a nuestro hermano Pepe el Toro a nuestro hermano a nuestro hermano Alfa y Omega a mi hermano Javier Bustos dice quien vive vive Cristo mi hermano amén hermano Javier Bustos que Dios lo bendiga mi hermano hasta California al Pastor Israel Vázquez que Dios lo bendiga hasta Tijuana mi hermano el Pastor Israel un gran hombre de Dios que tiene un gran testimonio el Pastor Israel que Dios lo bendiga entonces ahora si está mi teléfono listo hermanos este si algún hermano quiere llamarnos una pregunta o algo este vamos a recibir su llamada dice nuestro hermano Desvik nunca lo pongo bien hermano cero uno uno cincuenta cero cero uno cincuenta y tres hermano o que de católico a protestante Jesús es la puerta saludos desde Browley California que Dios lo bendiga creo que he puesto mal el número no sé si mi hermano Iván Moreno pueda apoyarnos a ponerlo mi hermano José Soriano dice soy cerca de Apatzingán bueno hermano yo soy aquí de Meritito Apatzingán de Tierra Caliente Dios lo bendiga pero dice que vive en Dallas, Texas o también quiero saludar a mi hermano Segovia nuestro hermano Samuel Segovia que Dios lo bendiga nuestro hermano Samuel Segovia ya lo puso bien el hermano Desvik cincuenta y dos mi hermano Danny Córdoba que Dios bendiga mi hermano Danny Córdoba quiere entrar hermano Danny Córdoba para saludar algunos hermanos aquí le voy a poner el link no sé si mi hermano Danny está en condiciones de entrar aquí está nuestro número mis amados hermanos vamos a seguir teniendo programas de esta índole para defender nuestra fe mis amados hermanos aquí está mi hermano Danny por si quiere entrar a Jesús revuelta que Dios lo bendiga también a mi hermano Danny Córdoba nuestra hermana Gloria Álamo nuevamente bueno hermanos yo quiero agradecer a todos nuestros hermanos aquí tenemos una llamada pero no alcancé a contestar no sé si pueda volver a llamar otra vez no alcancé a contestar que lo tenían dice la hermana Sandra lo vamos a poner cien veces para que se lo aprenda aquí está correcto mire aquí ya lo puso el hermano Desvick que Dios los bendiga aquí tenemos a Jorge Elías Ortiz no sé quién sea él pero no no se ha podido conectar la persona que nos llamó ahorita de Texas no sé si quiera volvernos a llamar porque no dice llamé y no contestan no podía contestar no escuché más bien pero aquí tenemos el número ya que Dios los bendiga mis amados hermanos aquí tenemos a nuestro hermano Dani Córdoba ya estamos por finalizar hermano Dani pero para que salude a nuestros hermanos aquí que Dios lo bendiga mi hermano Dani que nos dé qué le pareció el programa ahí se escucha bien si hermano a ver deje contestar mi hermano no pues Dios los bendiga y bueno esto me me recuerda a mis primeros videos y y excelente excelente exposición y más que nada el mensaje que que le enviamos a nuestros amigos católicos que recuerden que no no les odiamos queremos que ustedes conozcan la verdad recuerden que dice que la verdad los hará libres y le doy gracias a Dios por 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 Barragán que está compartiendo la palabra de Dios y espero que si yo no he podido convencer a mi familia claro no no estamos para convencer a nadie pero pues saben que dice la escritura que que el profeta no tiene honra en su propio en su propia casa qué pasó vamos a contestar una llamada de un hermano que tenemos aquí a ver hermano si quiere hacerla si porque en la biblia católica no está la palabra sacerdote católico o la palabra tapa católico no aparece hermano porque es un invento romano verdad no hay sacerdotes católicos no existen este ese fue un invento por parte de la iglesia católica romana que es posterior hermano la palabra cuando se empiezan a llamar sacerdotes por primera vez fue después de Constantino después del concilio de Nicea pero antes eran obispos que la palabra obispos son administradores de los bienes de Dios aquí en la tierra pero hasta ahí nada más si gracias hermano por llamar que Dios lo bendiga muchas gracias amén adelante hermano Dani amén no sé quién es no sé quién es Jesucristo viene pronto si quiere presentarse tiene deshabilitado su micrófono adelante hermano Dani Dani hermano Dani ¿está ahí? ¿está ahí hermano Dani? bueno creo que ya se le fue la señal hermano Dani agradecer mis amados hermanos a todos los hermanos que han apoyado esta plataforma yo siempre lo hago al final este agradezco a todos nuestros hermanos nuestro hermano Javier Bustos nuestro hermano Desvig nuestro hermano Angelito este el hermano Segovia de Dallas Texas que Dios bendiga grandemente nuestra hermana Sara Bautista de España que también ha apoyado nuestra plataforma yo estoy agradecido su hermana Gloria Álamo también que Dios le bendiga gracias a todos los hermanos que han apoyado esta plataforma y este que Dios los bendiga grandemente y nada más como forma de aviso hermanos yo aquí al final del video buenas tardes buenas noches buenas noches si dígame buenas noches si hablo con Barragán si a los órdenes salvador si dígame me conoces soy Luis el adventista a los hermanos y aquí estamos en el programa en vivo hermano aquí está en vivo si que bien que sigue tanta gente si cuento 170 o más yo creo si ya lo conocí si que Dios lo bendiga y gracias gracias por llamar el que está muy interesado en la historia de la iglesia verdad gracias hermano Luis que Dios lo bendiga también gracias por llamar bendiciones amén bueno mis amados hermanos les decía que este gracias a todos nuestros hermanos que que nos han apoyado el señor nos ha bendecido grande grandemente hermano de verdad este yo a veces sinceramente a veces me pongo a pensar y digo será bueno hablar tanto de la iglesia católica y y hablar dedicar tiempo también a tantas cosas pero hermanos si no fuese de Dios el señor no nos bendeciría si no fuese de Dios esto ya ya este ya se hubiera acabado pero sabemos que esto va para adelante hermano porque el señor quiere que su verdad salga a la luz pública entonces yo agradezco personalmente el hermano Danny Córdoba conoce mi trascendencia el hermano Danny me apoyó fue el primero que me apoyó con el canal porque él tiene su plataforma entonces agradezco al hermano Danny por su apoyo y a todos los hermanos que nos han apoyado grandemente gracias mis amados hermanos amén aquí al final de del enlace aquí lo voy a poner tenemos una un enlace de paypal pues si Dios propone en el corazón de algún hermano apoyar esta plataforma pues va a ser de mucha bendición y lo más importante hermano y el apoyo más grande es que usted ore por nosotros que comparte el video y que le de like todo lo demás es añadidura y todo lo demás es secundario entonces ahí está el enlace por si algún hermano Dios propone en su corazón apoyarnos a la plataforma va a ser de mucha bendición adelante hermano Danny Cordoba si nada más para recordarles que muchos de nosotros tenemos todavía familiares que son católicos y una de las razones por las cuales podemos probar y comprobar que no les odiamos al contrario les amamos me molesto cuando cuando ofenden a un católico y yo me puedo imaginar que están ofendiendo a mi hermano a mi primo a mi tía a los cuales quiero y amo con todo mi corazón pero pues también hay que estar conscientes que la verdad no se puede callar recuerden un dicho dice que los verdaderos amigos se hieren con la verdad para no destruirse con la mentira entonces nuestro deseo es que usted conozca la verdad aunque sea dura y cruel la sepa de cualquier manera aunque aunque nos odien por un momento verdad aunque nos odien por un momento por decir la verdad pero cuando sepan cuando sepan que hubo un propósito de decir esa verdad por muy cruel y muy dura que haya sido se van a dar cuenta que fue lo mejor de nuestro deseo y de nuestro corazón que ustedes encuentren la paz y la salvación sobre todo en Cristo Jesús amén hermano que es lo más importante verdad claro como decías tú pues si se quieren quedar con el Papa se quieren quedar con Pedro pues que se queden con todo lo que quieran verdad que se los queden verdad a nosotros nosotros nos quedamos con Cristo amén que se queden con las uñas de Pedro con el gallo de Pedro con la mugre de Pedro con las guaraches de Pedro que se los queden no importa no importa nosotros nos quedamos con Cristo bueno me despido y yo me los bendiga gracias mi hermano Dani gracias por venir a saludar a los hermanos nuestro hermano Dani Córdoba ahí tiene su canal se llama el evangélico Dani Córdoba este que Dios bendiga a mi hermano Dani a mi hermano Pedro Ríos mi hermano Carlos Veloz a todos nuestros hermanos nuestra hermana Sandra Arellano dice hermano Salvador por un video del hermano Darío Salas yo también hermana yo cuando yo conocí al Señor Jesucristo este yo escuché un testimonio de de un expandillero y eso a mí yo sé que no fue el testimonio verdad sino fue realmente Dios pero sí fue el medio por el cual el Señor por medio de ese testimonio y de la predicación el Señor tocó mi corazón claro que son muy muy importantes entonces saludamos a nuestros hermanos Tomás Méndez dice los católicos oídán la verdad así es hermano el hermano Teo Rivera que Dios lo bendiga no sé de qué país el hermano Teo Rivero Teo Rivera que Dios lo bendiga hermana Gloria Álamo dice la hermana Sandra Arellano con María con Pedro con sus santos que se los queden hermana Sandra verdad a otros nos interesa el Señor Jesucristo bueno mis amados hermanos creo que ha sido todo ya no veo aquí ningún hermano nuevo dice de la capital de Nevada de Las Vegas yo creo el hermano Teo Rivera que Dios lo bendiga ahí está nuestro hermano Alfredo Chávez él también vive en Las Vegas mire el hermano Alfredo Dios los bendiga mis amados hermanos y nuevamente agradezco a todos nuestros hermanos hay una hermana que nos sigue de España que se llama Sara Bautista ella ve todos nuestros videos pero los ve a otro día porque ella vive en España y ahorita es de madrugada y aquí está nuestro hermano Angelito también que siempre está siguiéndonos desde Australia él nos sigue desde Australia que Dios lo bendiga a él y a su esposa nuestra hermana Tamara a sus hijos que Dios los bendiga oh este es el hermano Alfredo Aguirre mira yo pensé que era Alfredo Chávez ese es el perrito Juan Castillo Dios lo bendiga a mi hermano el discípulo saludos desde Lima que Dios lo bendiga gracias mis amados hermanos por todo su apoyo que Dios los bendiga les voy a repetir que aquí al final de nuestro título hay un enlace de Paypal que YouTube nos permite este pegar por si Dios propone en el corazón de algún hermano apoyarnos va a ser de bendición pero lo más importante es que esté con nosotros y que ore por mi el apoyo principal es que ore por nosotros lo demás es añadidura y es secundario mis amados hermanos que Dios los bendiga grandemente les agradezco a todos mis hermanos todo su apoyo todo lo que el apoyo que están aquí con nosotros y vamos a seguir con esta serie de refutaciones y esta serie de aclaraciones porque son importantes hermano tenemos que responder a todos esos ataques que se nos han hecho pero con pruebas no atacar por atacar ni desprestigiar a ninguna persona ni maldecir a nadie porque simplemente esto es apologética pero tenemos que hacerlo yo mientras el Señor me lo permita siempre vamos a estar en defensa de nuestros hermanos evangélicos de cualquier denominación hablo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que es la iglesia evangélica Dios lo bendiga también a mi hermano John 3.16 dice el hermano José Soriano hermano han cambiado muchas veces el número ya no sé cuál es el verdadero hermano el verdadero número aquí lo puso el hermano Iván mire aquí está aquí es como se marca hasta el 16 0 1 1 52 1 y este es mi número personal aquí está el número ya tuve hermano la oportunidad de ser pastor hace estaba más joven pero yo sé que el pastorado es mucha responsabilidad cuando las cosas de Dios te soman con seriedad es mucha responsabilidad y ya el señor ya el señor dirá cuando será el momento verdad pero si tengo mi ministerio en la iglesia como predicador por supuesto soy parte del liderazgo de la iglesia gracias a Dios y ahí estamos este es nuestro número mío mis amados hermanos cualquier cosa que se quieran comunicar con un servidor pues ahí estamos a sus órdenes que Dios los bendiga grandemente mis amados hermanos cuídense mucho muchísimas gracias gracias por todo su apoyo gracias estoy contento mi hermano Samuel Segovia de Dallas Texas un fuerte fuerte a nuestro amado hermano que Dios lo bendiga grandemente nuestra hermana Gloria Alamo también que humanamente ha sido un pilar fuerte de esta plataforma porque nos ha apoyado de una manera tremenda nuestra hermana Gloria Álamo que Dios la bendiga también nuestro hermano David Flores también que Dios mi hermano Alfredo también Dios los bendiga nuestra hermana Sara Bautista nuestro hermano Wilder Dios los bendiga bendiciones mis hermanos cuídense mucho y yo creo que la próxima programa yo creo lo vamos el día jueves o el día viernes yo por ahí estaré avisándolo porque el día de mañana vamos a tener un compromiso en la congregación en la iglesia entonces bendiciones y sigamos adelante hermanos y adelante adelante defendiéndonos nuestra fe y refutando todos esos charlatanes que hablan mal de nosotros y que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios y Dios los bendiga Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias.